Nacimiento de la espada demoníaca capítulo 851 El páramo no tenía muchos recursos y el imperio se había asegurado de vaciar sus edificios antes de la batalla. Las únicas ganancias reales de los invasores fueron la misma región y el contenido de los anillos espaciales de los caídos. Aún así, los líderes de las facciones los dividirían en privado. Las guerras solían ser perjudiciales tanto para el bando atacante como para el defensor, y fue posible determinar cuánto valía ese esfuerzo sólo años después de que terminaron las batallas. Por ahora, las tres organizaciones sólo habían obtenido algunos recursos aleatorios y una gran cantidad de tierra. Por supuesto, su interés principal era debilitar al imperio, por lo que no les importaban demasiado sus pérdidas temporales. Sin embargo, el número total de cultivadores en el mundo estaba disminuyendo a gran velocidad debido a esas peleas. La crisis que esas tierras mortales estaban esperando finalmente había llegado. La avaricia de los cultivadores había sido la causa de esa tendencia. Acontecimientos similares se habían repetido a lo largo de los milenios, como en un ciclo constante de crecimiento y destrucción mutua. Las diversas organizaciones del mundo aumentarían su número de cultivadores hasta que esos territorios fueran demasiado poblados y sintieran la necesidad de expandirse. En el sistema político actual, la guerra había comenzado debido a la repentina debilidad de la organización más fuerte. Las fuerzas invasoras pretendían poner al imperio en una situación en la que tuviera que entregar todos sus recursos y hacer pesados juramentos que obligaran a cooperar. Después de todo, no tendría sentido derrotar al imperio si terminara destruyendo todas sus riquezas sólo para perjudicar a los ganadores. La primera revelación de este capítulo ocurrió a través de N, Cero, Bel, B, J, N. Como no hubo muchos heridos en la batalla por el páramo, los invasores reanudaron su asalto razonablemente pronto. Después de sólo un mes de descanso y análisis de los territorios restantes del imperio, el ejército de las tres fuerzas marchó hacia una región llena de pequeños ríos. Esa región era más abierta en comparación con el bosque al lado, por lo que sería más fácil para los invasores detectar posibles trampas y similares. Eligieron cuidar el territorio que parecía más fácil de conquistar primero. El ejército del imperio los esperaba como siempre, pero sus tropas no tenían las mismas expresiones severas que tenían al inicio de la invasión. Parecían cansados y desanimados, como si supieran que estaban a punto de perder nuevamente ese día. Por supuesto, los cultivadores del lado invasor no dejaron que esa afectara escena a su juicio y avanzaron tal como lo hicieron en todas las batallas anteriores. Los dos ejércitos se enfrentaron en cuestión de segundos y el imperio recurrió a sus habituales medidas defensivas para contener sus pérdidas y compensar sus menores recursos. Las formaciones allí creadas crearon los pilares azules y las sombras, pero no agregaron ninguna nueva defensa. Sólo los cultivadores humanos vieron a las tropas defensoras aprovechar el entorno en su beneficio. Grandes manadas de piraña enjambre de rango 4 llenaron los ríos, y la mayoría de los cultivadores heroicos morirían si cayeran dentro de ellos. No hace falta decir qué pasó con las tropas humanas que entraron en esas aguas. Sus cuerpos enteros desaparecieron antes de que pudieran gritar de dolor. Sin embargo, esas bestias mágicas eran demasiado salvajes para convertirlas en un arma contra los expertos en las filas heroicas, por lo que las batallas en el cielo sólo vieron a cultivadores luchando en grupos de varios números. Sólo unos pocos expertos se atrevieron a sumergirse en batallas uno contra uno entre esas peleas desordenadas. Junio fue uno de ellos. Finalmente había logrado mantener bajo control su energía superior y revelar sol o aliento normal en el quinto rango, para poder luchar sin preocuparse demasiado por exponer su fuerza y su relación. Sin embargo, su poder parecía bastante decepcionante cuando se enfrentó a un cultivador de rango 5 del imperio. Ella era una cultivadora recién avanzada cuando usábamos el aliento normal. Después de todo, para entonces todos sus centros de poder se habían acostumbrado a la energía superior. Lo había convertido en una parte fundamental de su fuerza. Junio luchó mientras luchaba contra las olas de llamas azules lanzadas por su oponente. Apretó los dientes y confió en las formaciones perpetuas para aumentar la producción de energía de su centro de poder, pero eso no fue suficiente para igualar el fuego que venía hacia ella. Si Noala observara durante la batalla, sabría que ella estaba considerando abandonar cualquier pretensión y desatar su verdadero poder. Sin embargo, ella aguantó y siguió luchando con su aliento normal. Cuando eso ya no fue suficiente para enfrentar a su oponente, se retiró para unirse a uno de los grupos de la familia Elbas. Los miembros de la realeza mostraron sonrisas comprensivas ante su decisión. Era normal que alguien que había estado en el quinto rango durante sólo unas pocas décadas no pudiera igualar a otros expertos. A sus ojos, su decisión de retirarse fue una aceptación madura de sus límites. Junio sólo pudo ignorar esas sonrisas. Su estado de ánimo era bastante malo ya que no podía tener la batalla que había deseado durante tanto tiempo. Sin embargo, tuvo que reprimirse para preservar lo que era importante para ella. Además, sabía que tener una relación con Noa inevitablemente la obligaría a luchar contra los mejores cultivadores de ese mundo. Eventualmente desahogaría su intención de batalla. En cuanto a Noa, el ejército de figuras de hielo lo enredó una vez más en una batalla. A decir verdad, Noa no quería pelear contra Ikiestare en ese momento. Había entendido parte de sus debilidades y había aceptado que no podía derrotarla, por lo que deseaba acercarse a diferentes expertos ahora. Sin embargo, Ikiestare parecía decidida a luchar contra él incluso si no podía infligir heridas críticas debido a su estricta defensa. Noa no entendía la razón detrás de su fijación en él, pero siguió la batalla ya que no tenía intención de retirarse. Incluso en una pelea que no pudiera ganar, expresaría su individualidad al máximo. Ikiestare no mantuvo sus intenciones en secreto. Cuando las tropas del imperio comenzaron a retirarse y las figuras hechas de hielo dejaron de atacar, Noa escuchó su voz resonando en el área. «Eres demasiado problemático para vagar libremente. Te haré pasar el resto de la guerra dentro de mi hielo». Luego, se fue junto con el resto de defensores, dejando a Noa en medio de lo que parecía ser una jaula hecha de hielo. Noa no le respondió. Rara vez hablaba durante una batalla y no tenía ningún interés en gritarle a alguien que se iba. Sin embargo, su aura era tan aguda que el simple movimiento de sus ojos destrozó partes del cielo helado a su alrededor. Había pasado mucho tiempo desde que alguien intentó enjaularlo, pero ya no era el cultivador humano que necesitaba enseñanzas. Ahora, él era un monstruo al que ella no debería haber provocado. El ejército de los invasores no perdió mucho en esa batalla. Solo las tropas humanas habían sufrido debido al enjambre de piraña, pero los heroicos cultivadores estaban en su mayoría bien. Además, al imperio solo le quedaba una región en su dominio en el nuevo continente. Las tres organizaciones estuvieron a punto de echarlo de los mejores territorios de ese mundo. Sin embargo, a Noa no le importaba nada de eso. Las inscripciones de la técnica de la deducción divina todavía brillaban dentro de su mente y consumían su energía mental para acelerar sus pensamientos. Inumerables ideas surgieron y desaparecieron en fracciones de instantes mientras Noa revisaba sus batallas contra Iquistaré. Ya había decidido que sus muchos proyectos tendrían que esperar a que él creara energía superior. Aún así, Iquistaré quería ponerlo en una jaula y no iba a permitir que eso sucediera. El imperio estaba a un paso de perder cualquier reclamo sobre el nuevo continente, pero eso no significaba que la última batalla sería fácil. En cambio, había una alta probabilidad de que las tropas invasoras tuvieran que luchar para conquistarlo. Las tres organizaciones se tomarían su tiempo para preparar un plan exhaustivo y reunir más tropas, y Noa supuso que necesitarían unos seis meses. Ese periodo fue demasiado corto para aumentar sustancialmente su poder, y tendría que pasar algunos años en hibernación si forzaba el avance de su cuerpo. Sin embargo, Noa no necesitaba ninguna mejora extrema. Solo quería obtener algo que pudiera sorprender a su oponente. Crear artes marciales era una opción, pero su poder sería decepcionante si no las fusionara con hechizos adecuados. Un arma viviente podría darle acceso a un nuevo tipo de ataque, pero sabía que enfrentaría los mismos rechazos de los compañeros de sangre. La verdad es que los cultivadores ni siquiera pensarían en crear algo que los hiciera capaces de ganar contra un experto que estaba claramente por encima de ellos. Cuando añadieron solo unos pocos meses para trabajar, un proyecto así se volvió aún más irrazonable. Ser etiquetado como problemático por un experto como Ikistar incluso los halagaría si estuvieran en la situación de Noa. Después de todo, había sido un cultivador de rango 5 durante poco más de 40 años, pero ya se había ganado el reconocimiento de los viejos monstruos. Sin embargo, Noe era diferente. La sola idea de que el imperio pudiera pensar en enjaularlo con un oponente más fuerte hizo que sus instintos gritaran de ira. Su mente luego convirtió esos instintos en sentimientos que su aura expresaba irradiando una aguda destrucción en el entorno. Era difícil no fijarse en él. Sus ondas mentales eran tan densas que todos los heroicos cultivadores en la escena las sintieron. Junen lo miró fijamente con expresión fría, pero por dentro se sentía preocupada. Ya había visto esa expresión en el rostro de Noa muchas veces en el pasado. Fue la expresión que hizo cuando estaba a punto de hacer algo imprudente para ganar poder más rápido. La situación parecía incluso bastante grave ya que Noa no intentó echarle un vistazo cuando se volvió hacia los otros ancianos de la colmena. Era como si todo su ser estuviera concentrado en un tema que necesitaba resolver. Noa se volvió hacia los ancianos del quinto rango y buscó a un cultivador específico entre ellos. Encontró a Daniel detrás de un grupo liderado por el Elder Justin, y parecía estar bien excepto por el aparente cansancio que lo llenaba. Daniel vio a Noa dando pasos tranquilos hacia él y un escalofrío le recorrió la espalda cuando lo miró a los ojos. La visión de las pupilas verticales de Noa dio origen a un miedo instintivo en su interior. Sin embargo, cuando llegó hasta él, Noe pronunció palabras que Daniel nunca hubiera esperado escuchar. Necesito tu luz. Los ejércitos regresaron al territorio con la estela divina y se prepararon para la batalla final en el nuevo continente. La familia Elbas comenzó a repartir su ungüento a las tropas humanas de todas las facciones y trató de mejorar las contramedidas para las formaciones defensivas mostradas por el imperio. Los ancianos del consejo practicaron con las formaciones de batalla y compartieron estrategias específicas con las fuerzas aliadas para mejorar su cooperación en el campo de batalla. En cuanto a la colmena, simplemente revisó el equipamiento de sus heroicos activos e hizo cambios cada vez que los cultivadores mostraban mejoras en su control sobre las armas vivientes. Había muchos de ellos todavía restringidos en los inventarios de la dimensión separada, y la mayoría de ellos tenían un núcleo de bestia consciente ya que eran los más difíciles de someter. Sin embargo, los ancianos del cuarto rango que habían sobrevivido a esas batallas habían fortalecido su voluntad y estaban listos para manejar armas más complejas y poderosas. El único problema era que sólo tenían unos meses para domesticarlos y cambiar su estilo de combate para hacer uso de su nuevo activo. Por otro lado, Noa y Daniel habían desaparecido en algún lugar subterráneo y no resurgieron durante esos meses de preparación. Inicialmente, Faita había querido visitar a Noa durante ese periodo, e incluso había propuesto planes para colar a June en sus habitaciones cuando ella fuera a su tienda. Sin embargo, June había rechazado sus ofertas, explicando con palabras vagas que Noa no habría estado disponible hasta después de la batalla final. Este capítulo se compartió originalmente a través de N0-Bel-Bin. Al final, fueron necesarios siete meses para que todo estuviera listo, y en ese punto partió el ejército de las tres facciones para marchar hacia el último territorio del nuevo continente controlado por el imperio. Noa y Daniel habían resurgido sólo una semana antes, pero sus centros de poder no mostraron ninguna diferencia después de ese aislamiento. Lo único que había cambiado era que Daniel parecía mucho más delgado que antes, como si se hubiera agotado en ese periodo. Sin embargo, una semana de descanso había sido suficiente para recuperar parte de su apariencia saludable, y no mostró ninguna duda mientras volaba hacia el campo de batalla entre los otros ancianos en la quindifila. El ejército pronto llegó a un espeso bosque que se extendía por toda esa región y bloqueaba la vista del suelo. El imperio probablemente también había agregado algunas características a esos árboles, ya que pudieron evitar que las ondas mentales inspeccionaran el terreno. Las tropas del imperio estaban esperando a los invasores y no mostraron ninguna emoción cuando los vieron atacarlos. Incluso esos poderosos gritos de batalla no fueron suficientes para hacerlos dar un paso atrás. Noa pronto se encontró rodeado de construcciones de hielo familiares. Y que Estaré ni siquiera había esperado a que llegara a las líneas enemigas antes de desatar su ofensiva contra él. Noa activó su conjunto habitual de hechizos y la técnica de deducción divina. Su forma se transformó en una figura diabólica a escala, y un mar de runas en forma de sable salió de su palma para volar a su alrededor. Y que Estaré hacía tiempo que se había acostumbrado a su estilo de combate y comenzó a volar a su alrededor para congelar múltiples partes del cielo. Sin embargo, cuando Noa abrió la boca, el mundo que la rodeaba perdió su luz. Los dragones malditos eran una especie de bestias mágicas que el cielo y la tierra habían castigado debido al potencial ilimitado de sus llamas. Noa había heredado esa habilidad cuando se fusionó con uno de sus especímenes, pero no dependía demasiado de su fuego ya que a menudo tenía ataques más fuertes disponibles. Era simplemente una cuestión de energías. La energía primaria contenida dentro de los pulmones de Noa alimentó las llamas y las convirtió en una herramienta poderosa que podía usar repetidamente. Aún así, no igualaban el poder de sus artes marciales. Noa usaría su aliento, sus armas con inscripciones y su fuerza física al ejecutar sus cienas. El puro poder de sus pulmones no podía igualar la energía liberada cuando hacía uso de todas las herramientas de un cultivador. Su fuego no era débil. Simplemente parecía limitado en comparación con todas las habilidades que podía ejercer un híbrido. Sin embargo, todavía era una habilidad que podía romper la justicia impuesta por el cielo y la tierra y, como tal, Noa siempre la había valorado mucho. Su poder podría incluso superar el nivel de su cuerpo, pero aún así aumentó junto con él. Las exigencias de sus pulmones ni siquiera eran duras. Noa absorbería de forma autónoma la luz a su alrededor y la redirigiría a los órganos que producían las llamas. Sin embargo, eso no significaba que no hubiera formas de acelerar su crecimiento. Durante los siete meses que pasó bajo tierra, Noe le había pedido a Daniel que irradiara su luz para poder bañarse en su interior. Eso creó un área de entrenamiento donde sus pulmones podían absorber una de las luces más puras disponibles en el mundo. Este capítulo se compartió originalmente a través de N0B-Bin. No hace falta decir que sus pulmones habían superado el nivel de su cuerpo en ese periodo. Se habían vuelto capaces de producir llamas que sólo las bestias mágicas de rango 5 en el nivel superior podían crear. Además, como eran sólo una parte aislada del cuerpo, Noa no necesitaba pasar por la hibernación habitual para reclamar ese poder. Por supuesto, eso inclinó la armonía que había alcanzado cuando se transformó en las otras tierras mortales, pero su cuerpo ya se estaba acercando al nivel superior, así que eso no fue un problema importante. Su largo sueño restablecería la sincronía que había elegido perder para obtener ese aumento de poder. La visión de Ikiestare se oscureció por un instante, pero no perdió la concentración debido a ese evento repentino. Podía entender lo que sucedía a su alrededor a través de su conciencia y conexión con sus hechizos. Las figuras congeladas entre ella y Noa se derritieron, e incluso el área del cielo que ella había convertido en hielo se convirtió en nada más que aire durante ese breve instante de ceguera. Un peligro extremo también llenó su mente en ese momento, e instintivamente se retiró para escapar de la masa de destrucción entrante que se acercaba a su posición a gran velocidad. La luz regresó pronto a su mundo, y sus ojos finalmente pudieron ver a la figura diabólica abalanzándose sobre ella con sus espadas en alto. No le costó mucho comprender que no podía evitar un choque directo. Ikiestare reunió todo su poder para congelar el área a su alrededor. Creó una serie de construcciones que se interponían entre ella y su oponente en una postura defensiva. Sin embargo, Noa se detuvo y cuatro brazos adicionales se levantaron de su armadura escamada para empuñar las copias de la espada demoníaca que había generado durante su carga. La sensación peligrosa dentro de la mente de Ikiestare solo se intensificó ante esa vista, y rápidamente detonó su construcción para debilitar el poder del ataque que estaba a punto de aparecer. Incluso usó el hielo restante para construir un muro protector que bloquearía las ondas de choque liberadas durante la explosión. Un fuerte ruido resonó en el campo de batalla mientras fragmentos de hielo se disparaban en todas direcciones. Las ondas de choque que se extendieron desde el epicentro de la detonación también dispersaron parte de la nube negra, dejando al descubierto la figura de Noa. Sin embargo, no lograron detener su ataque. Un espacio vacío apareció entre Noa y Ikiestare mientras cortaba hacia abajo. Todos los fragmentos en ese camino desaparecieron como si nunca hubieran estado allí en primer lugar. El muro frente al experto del imperio tampoco pudo bloquear el ataque, y una gran fisura vertical lo dividió en dos partes antes de reducir su estructura a simples fragmentos. Apareció un corte largo en Ikiestare. La herida iba desde el hombro hasta el pie izquierdo y se hundía profundamente en sus músculos. Pronto apareció una capa de hielo sobre su herida y detuvo la enorme cantidad de sangre que estaba a punto de salir de su cuerpo. Ikiestare tragó una bocanada de sangre que había intentado subir a su garganta y retrocedió. Sabía muy bien que su último ataque no había sido suficiente para detener al monstruo al otro lado de los fragmentos. Como respondiendo a su reacción, Noa atravesó los fragmentos que flotaban en el cielo y voló hacia ella. Las fauces de su diabólica figura se abrieron de par en par mientras avanzaba, y de ellas salió un fino humo gris antes de ser consumido por el gas oscuro liberado por la forma demoníaca. El momento de Ikiestare había sido perfecto. En circunstancias normales, Noa no habría podido alcanzarla, lo que le habría dado tiempo para preparar una contramedida a su nuevo ataque. Sin embargo, las llamas de Noa ahora tenían el poder de una criatura de rango 5 en el nivel superior. La visión de Ikiestare se volvió oscura nuevamente antes de que una sensación de ardor envolviera su piel. Sintió su cuerpo arder en medio de un intenso fuego que reabrió también su última herida. Rápidamente se formó hielo sobre su piel para defenderse de ese calor, pero ni siquiera su hechizo defensivo parecía capaz de bloquear ese calor. La capa protectora de hielo se derritió antes de que su cuerpo volviera a arder. La luz volvió al mundo una vez más, y Ikiestare pudo ver que las tenues formas de llamas blancas ardían sobre su piel, dejando horribles heridas en el proceso. No tuvo que analizar ese fuego para saber que estaba por encima de su nivel. En ese momento comenzó a salir vapor del cuerpo de Ikiestare. Aparecieron arrugas en su piel carbonizada mientras sus poros liberaban ese gas brumoso que alejaba las llamas. En ese momento se dio cuenta de que las llamas no eran completamente blancas. Eran débiles, casi etéreos, pero ardían con más fuerza que cualquier otro fuego que hubiera visto en su vida. Las llamas se dispersaron, pero su cuerpo había pagado un alto precio. Ikiestare de repente se había convertido en una mujer mayor. Sin embargo, Noa no había dejado de atacar mientras ella estaba ocupada defendiéndose de sus llamas. Antes de que pudiera siquiera suspirar, Noa ya estaba encima de ella, cortando con la espada demoníaca dividida. Noa cortó a su oponente en dos y estiró su mano para alcanzar su danción. Sin embargo, un halo rojo envolvió las dos mitades ensangrentadas antes de que pudiera tocarlas. Las dos mitades ensangrentadas del cadáver de Ikiestare comenzaron a transformarse mientras el halo rojo las mantenía flotando en el cielo. Su tamaño creció y una capa de cabello gris apareció sobre su túnica mutilada. N0V3LTR0B sirvió como anfitrión original para la publicación de este capítulo en N0V3LB1N. Noa instintivamente dio un paso atrás. Nunca había visto algo así, pero sabía que era efecto de alguna inscripción. Mientras se concentraba en el resto del campo de batalla, notó que había otras áreas donde el mismo halo rojo había rodeado los cadáveres de los heroicos cultivadores del imperio muertos. Los ancianos de la colmena y el consejo estaban tan confundidos como él ante esa vista. Sin embargo, sus ojos no se detuvieron demasiado en esos eventos. Buscaron al líder de las tropas de la familia Elbas. Andrew estaba consciente de lo que estaba sucediendo en el campo de batalla, pero incluso a él le resultó difícil ocultar su sorpresa. Su expresión era una mezcla de curiosidad, asombro y codicia mientras miraba esa luz roja. Las miradas de sus aliados lo obligaron a salir de sus pensamientos. Conoció la situación a través de los cuadernos que los reales habían repartido entre la tropa. Esta es la formación Second Life. No podemos ganar esta vez, pero debemos luchar de todos modos. Dijo Andrés. Su explicación terminó ahí, pero los demás altos mandos del ejército habían aprendido a conocerlo razonablemente bien en ese periodo de batallas. Sabían que su conocimiento era increíble en cuanto a inscripciones y que debían confiar en su criterio. Noa no podía confiar en un miembro de la familia Elbas, pero respetaba su experiencia lo suficiente como para hacer lo que decía. Sin embargo, su atención no abandonó el cadáver partido por la mitad de su oponente, que se había transformado por completo en esos segundos. El cadáver de Icky Stare había desaparecido y el cuerpo mutilado de una bestia mágica tipo simio había tomado su lugar. El halo rojo comenzó a desaparecer en ese punto, y Noa voló debajo de él para agarrar el cadáver cuando comenzó a caer. Las dos mitades ensangrentadas del cuerpo del simio aterrizaron en sus brazos cuando el efecto de la inscripción desapareció, y Noa finalmente pudo analizar a esa criatura. El simio había sido cortado por la mitad, pero lo que más sorprendió a Noa fue que su piel tenía el mismo tipo de heridas que le había infligido a Icky Stare. Debajo de la capa de cabello, vio signos de quemaduras y envejecimiento que eran una copia perfecta de lo que su oponente había soportado durante la batalla. ¿Qué está pasando? Pensó Noa mientras seguía analizando a la bestia. Inumerables ideas surgieron en su mente mientras intentaba comprender el propósito de esa inscripción. La técnica de la deducción divina todavía estaba activa también, por lo que no le tomó mucho proponer algunas hipótesis. El desencadenante de la inscripción es la muerte de un cultivador heroico, pensó Noa mientras miraba al suelo. Los cultivadores humanos del imperio siguieron luchando y muriendo bajo el asalto de los invasores, pero ningún halo rojo apareció detrás de sus cadáveres. Según el nombre dado por Andrew, esta debería ser una formación para salvar vidas destinada específicamente a cultivadores heroicos. Noa concluyó en su mente. Sin embargo, no para todos. Noa volvió sus ojos hacia el campo de batalla y notó que el halo no envolvía todos los cadáveres de los heroicos cultivadores enemigos. Parecía alcanzar sólo la mitad de ellos, que también se convirtieron en criaturas tipo simio antes de caer sin vida al suelo. La sola idea de que algo así existiera preocupaba a Noa. Había tantos aspectos majestuosos y milagrosos de los métodos de inscripción que ignoró por completo. Sin embargo, sabían que tenían que respetar la justicia impuesta por el cielo y la tierra, lo que significaba que el precio a pagar para salvar las vidas de esos heroicos cultivadores tenía que ser enorme. ¿Cuál es el valor de un cultivador en el quinto rango? Noa se cuestionó mientras miraba hacia el bosque que cubría su vista del suelo. Estaba casi seguro de que había una formación intrincada justo allí, pero no podía estar seguro de que estuviera conectada al halo rojo. Noa reprimió sus pensamientos después de unos segundos. La guerra todavía estaba ocurriendo a su alrededor y el imperio acababa de comenzar a activar sus medidas defensivas. La victoria no estaba a la vista. Tres pilares azules se formaron en el aire e irradiaron su luz destructiva para hacer retroceder a las tropas invasoras. Cientos de sombras partieron del bosque y se unieron a las batallas en el cielo. Poderosos híbridos surgieron del terreno y rugieron mientras volaban hacia el primer objetivo en las heroicas filas que pudieron encontrar. La intensidad de esas medidas defensivas estuvo en un nivel completamente diferente en comparación con las otras vistas en otros territorios. Era como si el imperio considerara esa región como su sede de la misma manera que la colmena veía el bosque de Witte Wars. No fue una sorpresa. Cada una de las cuatro organizaciones había invertido mucho en los primeros territorios que colonizaron, convirtiéndolos en auténticas fortalezas extremadamente difíciles de conquistar. Sólo una serie de ataques destinados a agotar las reservas de energía que los alimentaban podrían conducir a una victoria. Los ancianos del consejo usaron sus formaciones de batalla para bloquear los pilares azules, pero lograron evitar que sólo dos de ellos afectaran el medio ambiente. Este último desató todo su poder sobre las tropas invasoras, hiriéndolas y haciéndolas retroceder. Sólo un par de activos murieron en el proceso, pero ya habían resultado heridos en las batallas. Todos los demás habían reaccionado a tiempo ya que para entonces ya estaban acostumbrados a esa luz azul. Las sombras nunca habían sido un problema real en los otros territorios, pero sí lo eran allí. Enfrentarse a cientos de copias de cultivadores heroicos fue difícil incluso si esas sombras sólo pudieran realizar el mismo ataque una y otra vez. Además, todavía tenían en mente a los otros cultivadores del imperio, por lo que los invasores no podían simplemente encargarse de las sombras primero. Los híbridos también fueron un problema. Había muchos más en comparación con la batalla en la cadena montañosa, incluso si había la misma cantidad de especímenes en el quinto rango. Las fuerzas invasoras hicieron todo lo posible para matar a tantos cultivadores del imperio como pudieron y agotar los recursos utilizados por las formaciones. Aún así, rápidamente se hizo evidente que poco a poco estaban perdiendo su tendencia positiva en esa batalla. Había demasiadas defensas que enfrentar, y algunas de ellas eran una amenaza para los cultivadores de rango 5. Además, el hecho de que el halo rojo reemplazó algunos cadáveres de los derrotados con simios hizo que los invasores se sintieran abatidos sobre si existía siquiera la posibilidad de ganar. Debido a esos factores, nadie se sorprendió cuando Andrew, el élder Regina y el élder Julia ordenaron un retiro general. La primera batalla por el último territorio del imperio en el nuevo continente fue contra los defensores. La formación Second Life intercambia la vida de seres poderosos para salvar a otro, explicó Andrew Elbas mientras los cultivadores de rango 5 de las tres facciones lo rodeaban. Transfiere las heridas sufridas por los cultivadores a los sacrificios diseñados. Incluso puede deshacer sus muertes si están dispuestos a renunciar a parte de su nivel y potencial de cultivo. Todos lo escuchaban con expresiones complejas. Incluso los otros expertos de la familia Elbas sintieron que aparecían emociones contradictorias en su interior al enterarse al milagroso método de inscripción. Noah también apenas podía creer lo que escuchó. Después de todo, Andrew estaba hablando de algo parecido a una resurrección. El mundo del cultivo había creado maravillas, pero una herramienta que permitía a los seres en las filas heroicas evitar la muerte incluso después de haber sido asesinados parecía demasiado. Sin embargo, Andrew Elbas no tenía dudas sobre el funcionamiento de la formación Second Life. Según sus palabras, era un método de inscripción legendario que aparecía sólo en mitos que databan de más de 10.000 años. Las potencias del pasado lo sabían y habían tratado de hacerse con esa formación que salvó vidas. Muchos cultivadores de rango 6 estarían dispuestos a sacrificar su acumulación milenaria por la posibilidad de engañar a la muerte, y algunos de ellos incluso usarían sus organizaciones como precio por su renacimiento. Los cultivadores en la cima de las filas heroicas sólo tenían ojos para el cielo y el plano superior detrás de él. Había muchos de ellos dispuestos a hacer casi cualquier cosa para sobrevivir a las tribulaciones de los rangos divinos. ¿Cómo lo contrarrestamos? Preguntó la anciana Julia mientras rompía el silencio que siguió a la explicación de Andrew. El real sacudió la cabeza y respondió sin importarle las expresiones vacilantes que habían comenzado a aparecer en los expertos a su alrededor. Sólo podemos seguir luchando hasta que el imperio consuma todos sus sacrificios. Esta es una formación divina. Las hormigas como nosotras no pueden romper inscripciones a ese nivel. La reunión terminó unos minutos después de esa línea, y los cultivadores de las tres fuerzas regresaron a sus viviendas para prepararse para lo que sería una guerra de desgaste. Con las tremendas medidas defensivas y la formación Second Life, esa era la única opción que les quedaba a las fuerzas invasoras. Los pilares azules y las sombras utilizaron créditos de obsidiana y otros elementos capaces de almacenar aliento para funcionar. No pudieron agotar ese recurso ya que el imperio había acumulado riquezas durante siglos. Sin embargo, los híbridos y la formación Second Life eran diferentes. Los invasores podrían obligar al imperio a llegar a un punto en el que ya no pudiera utilizarlos. La segunda batalla por el último territorio del imperio en el nuevo continente comenzó dos meses después de la primera. La publicación inicial de este capítulo se produjo a través de N, Cero, Bel, B, J, N. Los cultivadores del lado defensor que habían muerto la última vez estaban orgullosos entre los otros soldados. Aún así, era evidente que su resurrección no había sido del todo inofensiva. Noa miró fijamente a la distante Icky Estaré. Había algunas arrugas en las partes expuestas de su piel y su cabello había perdido parte de su brillante color dorado. Incluso había una leve marca en su frente, precisamente en el lugar donde había aterrizado el ataque de Noa la última vez. Además, parecía más débil que antes. Su nivel de cultivo ya no estaba en el pico de la etapa gaseosa, pero se acercaba a ese límite. Los otros cultivadores que habían resucitado mostraban características similares. Todos tenían cicatrices en el cuerpo y su nivel de cultivo era menor en comparación con la última vez. Incluso con estos inconvenientes, pensó Noa mientras analizaba el ejército enemigo, esta sigue siendo una inscripción capaz de resucitar a cultivadores heroicos. La colmena había consultado a 37 durante los dos meses de preparación antes de esa batalla, pero el autómata sólo pudo confirmar la información transmitida por Henry. No había manera de romper ese milagroso método de inscripción sin la ayuda de alguien que estuviera al menos a medio paso dentro de las filas divinas. Por supuesto, la formación de Second Life no fue perfecta. De lo contrario, iría en contra de la justicia del cielo y la tierra. La versión utilizada por el imperio tenía también otros defectos, que subrayaban los inconvenientes de aquella inscripción en aquella ocasión. Sin embargo, los cultivadores del imperio siempre podrían recuperar su nivel anterior de poder. Lo más importante era preservar sus vidas. La batalla comenzó y los ejércitos se encontraron creando varios campos de batalla donde grupos de cultivadores luchaban entre sí. Noa quería volver a luchar contra Ikiestare. No le importaba que ella supiera sobre sus llamas ahora, ya que esos dos meses no fueron suficientes para encontrar una contramedida dirigida a su poderoso ataque. Sin embargo, ella lo ignoró por completo y se unió a una batalla grupal contra los cultivadores del consejo. Noa se encontró solo, sin oponente en medio del campo de batalla. Varias peleas ocurrieron a su alrededor, pero nadie había venido específicamente por él. ¿Decidieron dejarme libre para actuar como quiera? Pensó Noa mientras una fría sonrisa aparecía en su rostro. Si el imperio le diera la posibilidad de volar libremente entre las batallas, seguramente aprovecharía esa oportunidad para conseguir poderosos dantianos. Sin embargo, de repente los rugidos resonaron en el campo de batalla, y Noa entendió por qué el imperio no se había dignado a proporcionarle un oponente. Dos híbridos de rango 5 volaron hacia él. Eran un par de Sonic Aux con un cuerpo en el nivel medio y otros centros de poder al comienzo del quinto rango. Medían cuatro metros de altura y tenían una serie de plumas marrones que comenzaban a revelar tonos rojos cuando llegaban a sus cabezas. Además, eran casi idénticos, como si los cultivadores que se habían transformado en esas criaturas hubieran sido gemelos. Por supuesto, tenían inscritas cadenas alrededor de sus cuellos, pero no parecían obstaculizar su vuelo. Noa ni siquiera tuvo tiempo de maldecir antes de que esas criaturas abrieran sus picos y soltaran sonidos agudos que lo obligaron a concentrar su conciencia en sus oídos. No se atrevió a usar sus manos para obstaculizar ese ruido porque conocía el comportamiento innato de los Sonic Aux. Algo similar a una explosión resonó en el campo de batalla mientras los híbridos aceleraban. Noa no pudo seguir sus movimientos en ese momento, pero levantó su espada demoníaca dividida de todos modos cuando una armadura escamosa comenzó a cubrirlo. Entonces, el mundo en esa zona perdió su luz por un breve instante. Cuando volvió la luz, los dos Sonic Aux ya habían pasado volando junto a Noa después de dejarle dos heridas graves en los hombros. Sin embargo, algunas de sus plumas habían desaparecido. Incluso hubo quemaduras en aquellos que habían quedado adheridos a sus cuerpos. Los Sonic Aux eran famosos por desestabilizar a sus presas con ruidos agudos antes de recurrir a una aceleración repentina destinada a explotar esa apertura. Esa fue la razón por la que Noa había decidido levantar su arma viviente para proteger sus órganos vitales antes de rodearse de sus heteras llamas blancas. Dos cortes en sus hombros se notaban si permitían a Noa poner a sus oponentes en peor posición que él. Nunca había luchado contra dos bestias mágicas de rango 5 al mismo tiempo, y las criaturas que enfrentaba en esa situación eran incluso híbridas. Sin embargo, para Noe, eran solo alimento que tenía que obtener. El único problema acerca de luchar contra los híbridos era que su poder físico podía rivalizar con el suyo. El hecho de que hubiera dos de ellos con ese poder significaba que la batalla sería larga y podría provocar varias lesiones si no tenía cuidado. Participar en una pelea así en medio del campo de batalla era peligroso por varias razones. Después de todo, alguien ya había intentado tenderle una emboscada a Noa una vez. Sin embargo, no podía simplemente renunciar a la posibilidad de obtener esos poderosos cadáveres junto con sus dantianos. Noa no activó la técnica de deducción divina. Ya sabía cómo actuaban esas criaturas y podía manejar los hechizos que poseían sin mejorar su mente. Además, tenía que conservar tanta energía mental como pudiera en caso de que alguien intentara acercarse sigilosamente a él. Sin embargo, no reprimió sus otros hechizos. Un mar de runas en forma de sable lo rodeó rápidamente, y un punto negro se formó en su palma sólo para flotar hacia arriba y flotar sobre su cabeza. Una serie de ghostly sabres también apareció a su alrededor y apuntaron con sus puntas a los sonic aux que ya se habían vuelto hacia él. Rastros de humo gris salieron de la boca diabólica de su casco dracónico mientras preparaba sus llamas. Sólo el ligero toque con su fuego había hecho que los dos halcones perdieran una gran cantidad de plumas, las cuales actuaban como protección en esa especie. Un ataque directo probablemente causaría una lesión crítica en esos híbridos. El único problema era que eran demasiado rápidos para que él pudiera dar un golpe directo con sus llamas. Incluso habían sobrevivido al contacto directo con ellos gracias a su fantástica aceleración. La publicación inicial de este capítulo se produjo en el sitio N0V3LB1N. Los sonic aux lanzaron otro grito y Noah sintió que su conciencia luchaba por mantener su enfoque en las dos figuras que de repente habían acelerado en su dirección. El aliento en sus gantianos había mejorado tanto su habilidad y mata que incluso podían afectar la mente de Noah. Sin embargo, Noah ya había levantado sus armas y se había rodeado de sus llamas, listo para recibir su ataque y contraataque. Los aux pasaron volando a su lado, perforando la capa de llamas y dejando dos marcas profundas a los lados de su cintura. La sangre comenzó a salir de sus heridas, pero la atención de Noah nunca se había movido de las cadenas que unían a esos híbridos a las fisuras en el suelo. Tan pronto como sintió el dolor proveniente de su cintura, soltó su arma y estiró su mano, apretando con más fuerza cuando sintió algo metálico tocando sus dedos. Noah voló hacia atrás, arrastrado por el impulso de uno de los halcones mientras mantenía su mano en la cadena unida a su cuello. La velocidad que alcanzó en esos breves instantes lo obligó a cerrar los ojos, pero su conciencia permaneció alerta. El Sonic Auke entendió que algo andaba mal cuando sintió que su velocidad estaba disminuyendo, pero de repente una ola de llamas lo envolvió y obligó a detener su vuelo. Con la cadena inscrita firmemente en su mano, Noah podía apuntar su habilidad inata con alta precisión, y no dejó de golpear al híbrido que acababa de darse cuenta de su presencia. Una serie de fuertes gritos se extendieron por el campo de batalla mientras Auke chillaba de dolor. Ese ruido llamó la atención del otro híbrido, el cual no dudó en repetir ese sonido y dirigirlo hacia el humano que había lastimado a su compañero. Noah sintió como si sus timpanos estuvieran a punto de explotar. Los sonidos de los ataques de esas criaturas eran casi insoportables cuando estaba demasiado cerca de ellas. Sin embargo, no soltó la cadena y comenzó a tirar para detener la huida de su objetivo. El halcón en medio de las llamas blancas nunca dejó de chirriar, y Noah sintió como si espadas perforaran el interior de su esfera mental mientras soportaba esos sonidos. No estaba en condiciones de lanzar ninguna otra habilidad en ese momento, pero podía controlar las que ya había creado. Las runas en forma de sable y los sables fantasmales se dispararon hacia la figura en llamas que todavía luchaba por escapar de la fuerza que la restringía. Los hechizos perdieron parte de su poder a medida que se aventuraban a través de las llamas, pero de todos modos lograron infligir una serie de heridas graves. La mayoría de las plumas se habían convertido en cenizas cuando sus hechizos aterrizaron en el cuerpo de Auk. Por lo tanto, podrían perforar su piel y desestabilizar los órganos internos con bastante rapidez. Sin embargo, su objetivo todavía luchaba e incluso aumentó la intensidad de sus ataques sonoros. Su compañero hizo lo mismo y empezó a hablar con voz humana. «Deja ir a mi hermano». Noa percibió esas palabras como martillos que golpeaban las paredes de su mar de conciencia. Le hicieron perder el foco de los hechizos que atravesaban al halcón frente a él. Su tímpano izquierdo incluso explotó mientras esos ruidos seguían apuntándolo. La criatura frente a Noa estaba casi muerta para entonces, pero quería asestar el golpe final rápidamente. Después de todo, todavía era una situación de dos contra uno. Los dos híbridos continuaron gritando mientras Noa seguía tirando de las cadenas inscritas. Su tímpano derecho también explotó al soportar ese fuerte ruido, pero las garras del halcón ya estaban a su alcance. Noa estiró su mano libre para agarrar una de las piernas del híbrido y la mantuvo quieta como si esperara que alguien lo ayudara a poner fin a la batalla. Por supuesto, Noa ya tenía algo así. La espada demoníaca había alcanzado a la bastante rápido, y no dudó en volar hacia el cuerpo carbonizado que aún mantenía en sus manos. El movimiento de su arma voladora fue decisivo ya que se dirigió hacia la garganta del híbrido. Noa ya había planeado eso, y no se sorprendió cuando vio el cadáver sin cabeza de Sonic Hawk. Simplemente lo guardó junto a su cabeza que caía. El otro híbrido lanzó un grito inhumano ante esa escena, y Noa sintió otro martillo golpear su esfera mental incluso si no podía oír nada con sus oídos. Sin embargo, su conciencia compensó sus tímpanos rotos y le indicó la dirección de la criatura. Noa se volvió para enfrentar al híbrido entrante que había comenzado a acelerar hacia él. Volaba en línea recta, lo que creó la situación perfecta para utilizar otro ataque mental. Las paredes de su esfera mental temblaron y un sable etéreo se formó en el aire. El hechizo mental sabré luego voló hacia su oponente, quien rápidamente inclinó sus alas para escapar de ese amenazante ataque mental. Al pasar junto a Noa, Hawk dejó tres marcas de sangre en su brazo derecho. El Sonic Hawk restante no nos usó sólo su fuerza física y sus habilidades y matas mejoradas en el último ataque. Había utilizado uno de los hechizos que tenía en su poder durante esa carga. Las cadenas que lo mantenían atado al suelo comenzaron a brillar mientras la ira por la muerte de su hermano llenaba la mente del híbrido. El objeto inscrito intentó reprimir sus instintos para que no tomaran el control de sus facultades mentales, pero las emociones del halcón eran demasiado intensas y seguían alimentando su locura. Sin embargo, eso no parecía impedirle usar hechizos. Los ojos de Noa se agudizaron cuando vio los cortes en sus brazos. En términos generales, un híbrido dominado por sus emociones confiaría en su lado bestia para luchar. Sin embargo, Hawk había usado incluso su lado humano en la carga anterior. Esto debería ser imposible, pensó Noa mientras miraba fijamente a la criatura que se regresaba hacia él nuevamente. Según su experiencia, ningún híbrido podría lanzar hechizos durante esos momentos de locura. Sus pensamientos retrocedían y aparecían en forma de instintos puros, lo que impidió la creación de diagramas dentro de las esferas mentales. ¿Es esto debido a las leyes? Él se preguntó. Esa escena lo llevó a considerar el particular estado mental que había alcanzado durante la transformación como la causa de ese fenómeno. Aún así, el ancestro de rango 6 dentro del castillo al final del continente habría obtenido resultados similares si algo así fuera suficiente para controlar las inestabilidades mentales. Tal vez sea una cuestión de variables. Noa concluyó cuando vio que Hawk se preparaba para atacarlo nuevamente. Las cadenas inscritas, una mente vagando en el mundo de las leyes, la experiencia acumulada en esas décadas y ese último trauma obligaron a la esfera mental de Sonic Auca a alcanzar un estado superior. Todavía actuaba y pensaba como una bestia, pero sus instintos parecían capaces de comprender que su mente tenía acceso a ataques más poderosos. Era como si la mente de Halcón hubiera evolucionado después de la muerte de su hermano y fuera consciente de los hechizos almacenados en sus memorias. Noa había convertido el conocimiento que el híbrido había acumulado como humano en instintos que podía usar en la batalla. Conciencia total, pero en forma de instintos, pensó Noa antes de levantar su arma para enfrentar a su oponente. Exactamente lo contrario de mí. Noé sabía que él representaba sólo un lado de los híbridos. Era un ejemplar que había elegido el camino de los humanos, de las individualidades. En cambio, los nativos de las otras tierras mortales habían seguido los pasos de sus ancestros, convirtiéndose en híbridos que siguieron el camino de las bestias mágicas. El camino de Noé le hizo convertirse en una existencia fuera del sistema del cielo y la tierra, mientras que los nativos todavía estaban dentro de él, aunque fuera como su enemigo natural. No había nada bueno ni malo en esos caminos. Ambos condujeron al poder y pudieron alcanzar los rangos divinos. Sin embargo, Noa no había considerado la posibilidad de que incluso sus mentes pudieran evolucionar en la dirección opuesta. Por supuesto, su interés no era puramente académico. Le había jurado a Danielle que arreglaría las inevitables inestabilidades mentales de los híbridos dentro de la colmena, por lo que debía ampliar sus conocimientos sobre ese tema. La publicación inicial de este capítulo se produjo en el sitio N0V3LB1N. Sin embargo, el híbrido tenía las cadenas del imperio atado, por lo que Noa no pudo capturarlo vivo para estudiarlo al fondo. «¡Qué lástima!» suspiró Noa mientras escupía una ola de llamas para rodear su figura. Las plumas del cuerpo de Sonic Auk se elevaron y se convirtieron en una armadura con púas que se inclinaba en dirección a Noa. Sus puntas cortaron el aire y crearon grandes grietas en el cielo, y su velocidad también aumentó debido a los efectos de hechizos que registraba vagamente. Sin embargo, toda esa expresión de poder no asustó a Noa. No podía seguir los movimientos del híbrido con los ojos. Aún así, podía predecir dónde aterrizarían sus ataques debido a la nube de humo corrosivo y las intensas llamas que rodeaban su figura. Tan pronto como Noa sintió algunos movimientos dentro de su área de destrucción, desató el hechizo del agujero negro, sus runas en forma de sable y los sables fantasmales restantes en el lugar justo después de eso. Se produjo una explosión y Noa fijó sus pies en la oscuridad debajo de ellos para resistir la fuerza repulsiva generada por la detonación de su esfera oscura. La armadura de humo a su alrededor se dispersó cuando las ondas de Choquel o alcanzaron, pero la capa de llamas ya las había debilitado. Su cuerpo prácticamente no sufrió daños en ese intercambio. Cuando el cielo se reformó y la situación se calmó, Noa encontró al Sonic Hawk flotando débilmente a cierta distancia de él. Su cuerpo estaba hecho un desastre y había perdido todas sus plumas durante la explosión. Inumerables cortes también llenaron su piel y salía sangre de su pico. El híbrido casi había muerto en un ataque, pero no fue culpa suya. Noa había liberado los hechizos que se habían alimentado de energía primaria desde el comienzo de la batalla. El halcón no tenía ninguna posibilidad contra eso. Sin embargo, el hecho de que hubiera sobrevivido demostró cuán resistentes eran los híbridos en comparación con los humanos. Después de todo, el ataque de Noa era algo que sólo los cultivadores de rango 5 en la cima de la etapa gaseosa podían lanzar. La mayoría de los expertos morirían si todos esos hechizos los golpearan directamente al mismo tiempo. Sus cuerpos se desintegrarían incluso antes de la explosión. El híbrido Noa parecía tener la intención de renunciar a su venganza y miró a Noa con una mirada llena de odio. Esa emoción era algo que sólo Noa podía reconocer ya que él mismo era un híbrido, y su mente podía notar las diversas características de su expresión incluso si tuviera la cabeza de un pájaro. Sin embargo, era demasiado débil para hacer otra cosa que permanecer en el aire. Noa se acercó y su mano se disparó para cerrar su pico cuando vio que Ao quería usar otro ataque sonoro. Sus dos timpanos habían estallado durante esa batalla y les tomaría un tiempo sanar. No quería empeorar la lesión ahora que la pelea había terminado. Un corte rápido separó su cabeza del resto de su cuerpo. Sin las plumas para defenderlo, la piel del halcón era un poco más suave en comparación con la de bestias de nivel similar. La cadena con inscripciones cayó al suelo mientras Noa almacenaba su cadáver después de sacar su dantian. El cuerpo del otro híbrido también apareció en sus manos, y procedió a quitarle su dantian antes de guardarlo nuevamente. Los Sonicauts eran demasiado rápidos para él, y sus molestos ataques sonoros lo habían obligado a guardar el dantian del primer oponente para cuando terminara la batalla. Ese órgano había perdido algo de poder dentro del anillo espacial, pero aún cumplía con los estándares del quinto rango. Luego, Noa se metió los dos órganos en la boca y tragó saliva mientras se giraba para mirar el resto del campo de batalla. La oleada de energía que llenó el cuerpo de Noa obligó a que sus heridas dejaran de sangrar en cuestión de segundos, pero su condición general no mejoró. Todavía estaba sordo y con una serie de cortes profundos que aún no habían comenzado a sanar. Todavía podía luchar. La conciencia de los heroicos cultivadores actuó como una especie de sexto sentido que podía replicar los otros cinco. Sin embargo, fue un poco diferente para Noa ya que su cuerpo era una parte esencial de su mayor conciencia, y enfrentarse a un cultivador de rango 5 sin uno de sus sentidos no sería inteligente. Sin embargo, todos parecían bastante ocupados. Los diversos grupos de expertos se enfrentaron en cuidadosas batallas llenas de hechizos de largo alcance que tenían una amplia área de efecto. Ambas partes estaban adoptando un enfoque lento por diferentes razones. El imperio quería herir y matar a tantos cultivadores heroicos como pudiera para retrasar la invasión, mientras que las tres fuerzas querían agotar las reservas de su oponente. Una guerra de desgaste seguramente llevaría al límite el estado mental de ambos ejércitos, pero no había otra opción ya que era imposible conquistar esa región en una sola batalla. Las defensas en ese lugar estaban demasiado apretadas. Sin embargo, esas medidas defensivas ya estaban empezando a desmoronarse. Noa había matado a dos híbridos en el quinto rango, y los otros heroicos cultivadores estaban obteniendo logros similares en todo el campo de batalla. El lado del invasor era aún más potente que el del imperio incluso con todas esas protecciones en su lugar. Las tres fuerzas solo tuvieron que destrozar todas las defensas sin perder demasiadas tropas para considerar la guerra como un éxito. El único problema real en esas batallas fue la formación Second Life, que les impidió conseguir bajas en poderosos recursos heroicos que crearon dificultades en todos los grupos. Era evidente que el imperio había vinculado la formación solo a los cultivadores que no podía permitirse el lujo de perder si esperaba prosperar una vez que la guerra se trasladara al viejo continente. Perder sus activos más poderosos para debilitar a las fuerzas enemigas fue un desperdicio que pondría en peligro su futuro como una de las principales organizaciones del mundo. Los invasores sufrirían heridas y desperdiciarían preciosos objetos con inscripciones para matar enemigos poderosos solo para ver un halo rojo que cubría sus cadáveres. Este capítulo se compartió originalmente a través de N0 Bell Barrabin. Saber que sus oponentes no estaban muertos fue un golpe a su moral, pero lo peor fue que tuvieron que apuntar a ellos para agotar los sacrificios requeridos por el método de inscripción. Ya existía una lista que hacía un seguimiento de todos los activos vinculados a la formación Second Life, pero siempre aparecían más a medida que avanzaban las luchas. Era como si los guerreros notables entre las tropas del imperio fueran inmortales con los que tendrían que luchar y matar varias veces para apoderarse a esa región. Otro aspecto terrible era que los muertos mantenerían sus recuerdos después de su resurrección. Eso les dio información sobre los estilos de batalla y las formaciones de los invasores, que eran datos esenciales para mejorar su desempeño en futuras peleas. La segunda batalla en ese territorio ya fue más dura que la primera en lo que respecta a las peleas grupales, y eso sólo podía empeorar a medida que los invasores siguieran atacando. Sin embargo, no había salida. Sólo un asedio lento y constante obligaría al imperio a retirarse. Al final, Noa decidió no perseguir a otros cultivadores de rango 5. La posibilidad de obtener Dantia no será tentadora, pero su seguridad tenía que ser lo primero. La segunda batalla terminó pronto y los dos ejércitos se separaron de manera ordenada para regresar a sus respectivas bases. Los distintos líderes establecieron planes y estrategias para contener mejor sus pérdidas, pero no había mucho que decir a las tropas ahora experimentadas. Para entonces, todos conocían su papel. La tercera batalla ocurrió dos meses después, después de que Noa y los otros expertos heridos sanaron sus heridas y regresaron a su punto máximo. Noa se encontró nuevamente frente a híbridos, pero sólo había uno de ellos en ese momento. Era otra criatura en el nivel medio y con centros de poder en el quinto rango. Su oponente era un elefante blindado de 10 metros de altura, una especie peculiar que podía controlar el elemento tierra en el entorno para crear capas defensivas metálicas sobre su piel. Al ver a ese oponente, Noa finalmente pudo entender por qué el imperio no quería enviar cultivadores contra él, sino que sólo quería mantenerlo fuera de sus activos. Y que Estarelo había etiquetado como problemático, pero la verdad era que su nivel de poder era demasiado incierto para enviar un oponente apropiado contra él. Incluso como cultivador que había alcanzado el quinto rango hace menos de 50 años, Noa era extremadamente ingenioso. Mejoraría después de cada batalla y siempre encontraría formas de derrotar a sus oponentes si peleara contra ellos varias veces. B.A.C. Full Storm había perdido su centenaria acumulación de talismanes, Furious Butter se había lastimado para igualar sus golpes y su espada se había cobrado la vida de Countless Wings y Silent Lightning. Solo Ikistare había logrado reprimirlo por un tiempo, pero Noa finalmente encontró una manera de matarla, incluso si la formación Second Life la protegía. Enviar más cultivadores contra él sólo iría en contra de la idea de preservar las vidas de los heroicos activos perseguidos por el imperio. Además, usar a alguien en la etapa líquida debilitaría los otros frentes del campo de batalla, donde las fuerzas invasoras ya tenían la ventaja. Era mejor sacrificar híbridos para mantenerlo alejado de los cultivadores. De todos modos, el imperio nunca había pensado en traerlos al viejo continente. A Noa no le importaba luchar contra los híbridos. Sus gantianos eran más débiles que los de los otros cultivadores y contenían una forma de aliento menos nutritiva, pero también eran más fáciles de obtener. Esos híbridos eran una amenaza para cualquier humano de su mismo nivel, pero no eran más que presas para él ya que podía igualar su fuerza física. Podría hacer uso de estrategias que los cultivadores pertenecientes a la especie humana no podrían aplicar. La tercera batalla transcurrió casi de la misma manera que la segunda, con la única diferencia de que el imperio finalmente había comenzado a sentir las pérdidas sufridas en las dos peleas anteriores. La cuarta batalla comenzó dos meses después del conflicto anterior, al igual que la quinta, la sexta y la séptima. Los mismos eventos sucedieron en cada uno de ellos, con los invasores arrinconando lentamente al imperio y los defensores haciendo todo lo posible para dañar al increíble ejército creado con el esfuerzo conjunto de tres organizaciones. Noa siempre se había enfrentado a híbridos en esas peleas, y sus aliados se habían acostumbrado tanto que ignoraban directamente a cualquier criatura encadenada que saliera del suelo. Su avance se acercó más rápido debido a todos los gantianos comidos en ese periodo, pero todo terminó en la octava batalla cuando el imperio detonó todo el bosque para cubrir su retirada en el viejo continente. El imperio finalmente había renunciado a su último territorio en el nuevo continente, pero los heroicos activos de las tres facciones no perdieron el tiempo en celebraciones todavía. La detonación del bosque había afectado innumerables activos humanos en ambos lados, pero ningún cultivador heroico parecía preocuparse por su bienestar mientras se lanzaba hacia el suelo. Había un conocimiento de valor incalculable escondido bajo los troncos en llamas y la vasta columna de humo gris que se elevaba desde el terreno. La formación Second Life era demasiado poderosa como para renunciar a recuperarla sólo porque el imperio había decidido quemarlo todo. Incluso unos pocos conjuntos de líneas tendrían un gran valor en manos de esos expertos. Reconstruir toda la formación sólo con ellos sería imposible, pero era el comienzo de un proyecto que eventualmente podría conducir a la posibilidad de engañar a la muerte. Sin embargo, el imperio había sido minucioso con su destrucción. No dejó nada valioso para que sus enemigos lo saquearan. La guerra en la que los expertos del mundo habían luchado para expulsar al imperio del nuevo continente había terminado. Sin embargo, las pérdidas en ambos lados habían sido tan devastadoras que ese resultado apenas parecía un triunfo. Muchos cultivadores heroicos habían muerto y los diversos enfrentamientos requirieron innumerables recursos para brindar protección y combatir las medidas defensivas vigentes. Las pérdidas de capital humano también fueron enormes, lo que conduciría inevitablemente a un crecimiento lento en los años siguientes. Las guerras eran costosas y los únicos que podían beneficiarse de una victoria a menudo eran las generaciones futuras de cultivadores, ya que tendrían acceso a una gama más amplia de recursos y territorios. Sin embargo, para la época actual, los únicos activos que habían ganado algo eran aquellos que tenían aptitudes para el agua. Las ganancias de los invasores fueron una gran porción de territorios, los anillos espaciales de los caídos y la estela divina. Además, los expertos que habían sobrevivido a las batallas habían adquirido mucha experiencia a la hora de luchar en filas heroicas y expresarse. Esos heroicos cultivadores seguramente tendrían un camino más natural hacia los rangos superiores a partir de ese momento. Después de todo, nada podría superar las luchas reales que amenazan la vida cuando se trata de mejorar la comprensión de sí mismos. Todo eso llevaría tiempo, pero las tres organizaciones no tenían prisa por perseguir al imperio en el viejo continente. El imperio había controlado las zonas centrales de la masa continental durante milenios. Nadie sabía qué esperar del hogar de una fuerza que había sido capaz de utilizar dos formaciones que pertenecían a mitos y leyendas. Incluso existía una innumerable cantidad de esclavos que trabajaban para mantener su economía en funcionamiento. Todos en las fuerzas invasoras creían que tendrían que enfrentarse a una oposición más fuerte en el viejo continente, pero no tenía sentido atacar ahora que estaban en su punto más débil. Acababan de cortar todas las conexiones del imperio con la masa continental más valiosa del mundo. Su crecimiento estaba destinado a estancarse ahora que lo habían aislado en su hogar original. Mientras tanto, las tres fuerzas podrían crecer y recuperarse de las pérdidas sufridas durante la guerra e incluso aspirar a superar su pico original. Tenían demasiadas posibilidades ahora que podían dividir la totalidad del nuevo continente entre los tres. Las tres facciones ya habían decidido construir una ciudad neutral alrededor de la estela. Tendría un sistema político similar al que alguna vez se aplicó en el archipiélago de Coral, pero el control de los gobiernos centrales sería más estricto para evitar otra colmena. Incluso asignarían los territorios según lo cerca que estuvieran de ellos los dominios de cada facción. La colmena, por ejemplo, obtendría el control de gran parte de las zonas centrales ya que controlaba la costa opuesta. Por supuesto, la anchura de esos territorios dependía del valor real que tenían. Dado que las regiones centrales todavía eran en su mayoría áridas, la colmena terminó obteniendo la mayor porción de tierra entre las tres facciones. Esas largas batallas terminaron mejorando las relaciones políticas entre las tres fuerzas. Todavía existían rencores imperdonables entre activos específicos, pero la presencia de un enemigo común no muy lejos los obligaba a mantenerse unidos en una especie de alianza natural. Además, siempre existía la amenaza de que los registros sobre el dios del imperio estuvieran equivocados. El dios siempre podría regresar a las tierras mortales en cuestión de décadas en lugar de milenios. Esa variable desconocida era la conexión que compartían las tres fuerzas invasoras, y que las obligaba a permanecer en términos pacíficos si el dios regresaba y pedía un precio por su arrogancia. Este capítulo se compartió originalmente a través de N0 Bell barra Bin. A Noa no le importaba demasiado la división del botón de guerra ya que la mayoría de esos recursos no le preocupaban directamente. Ninguno de los caídos tenía aptitudes para la oscuridad, y la mayoría de las riquezas en sus anillos espaciales irían a los inventarios de las tres organizaciones. Podría pedir una lista de esas ganancias más adelante y tomar lo que le interesara. Lo que le importaba ahora era absorber todos los conocimientos que había adquirido durante las batallas. También tuvo que hacer la preparación necesaria para el avance de su cuerpo. También necesitaba crear su energía superior para poder empezar a trabajar en todos los proyectos que tenía en mente. Después de transmitir sus intenciones a la mayor Julia, Noa abandonó el campo de batalla para regresar a su cúpula en el territorio junto al lago de Lava. Noa no hizo mucho al comienzo de su reclusión. Pasó la mayor parte de su tiempo comiendo, cultivando y utilizando la técnica de deducción divina para evaluar sus posibles enfoques para la creación de energía superior. También salía a cazar a veces, pero no se comía todas sus presas ya que necesitaba almacenar algunas de ellas para alimentar a la espada demoníaca durante su período de hibernación. La verdad es que Noa podría acercarse a los límites del nivel medio mucho antes. Después de todo, se había comido a muchos dantianos en la batalla por el último territorio. Su reserva de bestias mágicas e híbridas incluso se había repuesto después de los experimentos con las armas vivientes. Sin embargo, primero tenía que mejorar su mente, o terminaría como los nativos, lo cual era un resultado que no arriesgaría. El único problema era que no sabía qué tan fuerte tenía que ser su mente para controlar los instintos de una criatura del nivel superior. Eso lo obligó a abusar de las propiedades y matas de su energía mental durante unos meses antes de sentirse seguro de dar el último paso hacia el gran avance. Al final, comió hasta que una somnolencia familiar envolvió su mente y los unió en un sueño profundo. Noé soñó. Las imágenes que vio mientras dormía se referían principalmente a la vida de la especie del dragón maldito, pero también había imágenes que se originaban en su conexión con la espada demoníaca. Vio sus alojamientos subterráneos a través de los sentidos de su aire. Sintió su hambre y las emociones que lo llenaron cuando apuñaló su cuerpo dentro de la pila de cadáveres de bestias mágicas que Noé había dejado allí. N0V3LTR-0B sirvió como anfitrión original para la publicación de este capítulo en N0V3LB1N. En sus erráticos momentos de conciencia, Noé comprendió que su cuerpo se estaba acostumbrando a la evolución de su existencia. Ya no era sólo un híbrido. Era una existencia que estaba destinada a convertirse en una ley fuera del sistema del cielo y la tierra si seguía creciendo. Los recuerdos de la especie del dragón maldito no eran suficientes para representar el estado que estaba alcanzando su cuerpo, especialmente después de haber estado en contacto con su oscuridad y su espada demoníaca durante tanto tiempo. Entre esas imágenes y conciencias esporádicas, Noé empezó a sentir cierto ansia por el sexto rango. Había un patrón en los cambios en su cuerpo. Los avances entre los distintos niveles sólo traerían ligeras modificaciones, además de un aumento masivo en su poder físico. Esos fueron sólo intentos que su cuerpo hizo para armonizarse con el resto de sus centros de poder, pero los verdaderos cambios ocurrieron cuando avanzó entre filas. Su energía mental había cambiado durante el avance en el quinto rango, y las paredes de su Dan Tian se habían vuelto mucho más resistentes a medida que su cuerpo mejoraba. Algo similar seguramente sucedería cuando alcanzara el sexto rango, pero los cambios no afectarían sólo a su parte de dragón en ese momento. Noa esperaba ver una armonización real con su individualidad en evolución, algo que cortaría sus vínculos con los otros híbridos y lo colocaría en una liga propia incluso desde una perspectiva anatómica. Sin embargo, sabía incluso mientras dormía que su avance al nivel superior aumentaría los requisitos de su cuerpo a estándares impensables. Noa despertó en medio del silencio de sus habitaciones subterráneas, con la espada demoníaca soltando un rugido feliz tan pronto como sintió que había recuperado su conciencia por completo. Sin embargo, su hambre era tan intensa que no le importaban los gestos afectuosos de sus armas. Una serie de cadáveres de rango 5 aparecieron frente a él y Noa no dudó en sumergirse en ellos. La espada demoníaca comenzó a volar a su alrededor protectoramente cuando entendió el estado en el que se encontraba y ni siquiera intentó tomar un bocado de la comida en el suelo. Noa devoró cadáver tras cadáver pero su hambre no cedió. Continuó asaltando su mente como si fuera un impulso que tuviera que satisfacer si no quería volverse loco. Más cadáveres aparecieron en el suelo frente a él y Noa continuó dando mordiscos masivos sin siquiera molestarse en masticarlos. De todos modos, se convertirían en energía primaria tan pronto como entrarán en su estómago por lo que cualquier otra acción era sólo una pérdida de tiempo. Su hambre se calmó sólo después de que se comió su décima bestia mágica en el nivel inferior del quinto finalmente pudo relajarse para evaluar sus ganancias en ese punto. Su atención se centró primero en sus otros centros de poder. No tuvo la oportunidad de entrenar a su Grantian durante ese período de hibernación. Aún así, su mente había mejorado gracias a la increíble cantidad de runas esféricas que aplicaban una presión interna constante. El mar de conciencia de Noa había mejorado constantemente y sin ningún problema. Sus paredes incluso habían recuperado algo de la solidez perdida cuando abusó de las propiedades y matas de su energía mental. Las runas funcionaron bien como método alternativo a las runas que seer, incluso si no podían igualar su eficiencia y seguridad. Pueden ser la base para una nueva técnica, pensó Noa. Necesito repasar los conceptos básicos de las runas que seer con 37. Mi experiencia debería haber llegado a un punto en el que pueda crear al menos una versión más débil. Inicialmente, Noa había creado las runas esféricas porque quería mejorar su control sobre la energía primaria y ver si podía fusionar sus métodos de inscripción. Sin embargo, después de entrenarse en la técnica de los nativos, las había utilizado sólo para ampliar su esfera mental. Sin embargo, las runas que seer eran una expresión pura de poder según el automata, y se sentía seguro de poder convertir su segundo éxito en las runas consumidoras de voluntad en algo similar. Su atención finalmente se centró en su cuerpo, y la primera característica que notó fue la inmensa cantidad de energía que contenía cada una de las partes de su cuerpo. No hace falta decir que no esperaba menos. Después de pasar más de 40 años comiendo bestias mágicas y dantianos de rango 5, se sentía necesario obtener una increíble cantidad de fuerza física. Sin embargo, las características de su cuerpo no se detuvieron ahí. Su apariencia había cambiado un poco durante su hibernación. Sus uñas negras eran un poco más largas y ligeramente puntiagudas, como si quisieran parecerse a garras reales, y su piel se había vuelto aún más áspera. Su cabello también se había vuelto más largo, haciéndolo parecer más bien la melena de una bestia. Luego, Noa sopló suavemente hacia su palma y la luz azul irradiada por las paredes subterráneas del nuevo continente desapareció por un instante antes de regresar al mundo. Una pequeña llama había aparecido en la mano de Noa durante ese instante, y notó como era aún más etérea que el fuego utilizado en las últimas fases de la guerra. Su habilidad innata mejoró a medida que su cuerpo experimentó el avance. Sin embargo, permaneció dentro del nivel de poder de una bestia en el nivel superior, incluso si todavía era más fuerte que el centro de poder. Noa tomó su cualerno inscrito y comenzó a enviar una serie de mensajes mentales en ese momento, pero no esperó respuestas. Llamó directamente a la espada demoníaca y comenzó a cultivar para compensar el tiempo perdido durante su hibernación. Para su sorpresa, la intensidad de su técnica de cultivo había mejorado aún más después de su avance. Parecía que su cuerpo había armonizado con la runa en su cintura baja, potenciando sus propiedades gracias a su adaptabilidad innata. Una serie de mensajes resonaron dentro de su esfera mental mientras Noa se bañaba en la sensación de sentir que su Tantian mejoraba después de tanto tiempo. Pronto supo que había pasado casi ocho años durmiendo y también obtuvo una comprensión general de los cambios que ocurrieron en el nuevo continente durante ese periodo. Esos años fueron pacíficos y todas las organizaciones hicieron todo lo posible para recuperarse de las pérdidas sufridas durante la guerra. La colmena también se había expandido en sus nuevos territorios, pero la información más interesante provino de la anciana Julia y se refería a la ciudad neutral. Príncipe, necesitamos un embajador poderoso allí, cultivó Noah mientras la voz de la anciana Julia resonaba en su mente. Además, June Bayor ya está allí. Noah continuó entrenando mientras revisaba los eventos que habían sucedido en el mundo durante su hibernación, así como los detalles detrás de la oferta de la Hélder Julia. Las diversas fuerzas habían nutras se alimentaba continuamente del aliento y los nutrientes de esos territorios, y el páramo que creaba seguía expandiéndose a medida que el pasaje permanecía abierto. Las áreas centrales nunca habían sido famosas por su rica densidad de aliento debido a la enorme cantidad de cultivadores en el imperio. La retirada del nuevo continente había empeorado ese entorno ya funesto, que poco a poco iba siguiendo la tendencia destructiva de las regiones de la nación utra. Las únicas áreas que aún cumplían con estándares adecuados en términos de densidad de aliento eran aquellas dentro del dominio del consejo. La nación papral era relativamente abundante en términos de recursos y regiones donde criar cultivadores, aunque ahora estaba mucho más vacía. Los nuevos avances en el nuevo continente habían empujado al consejo a reanudar una reubicación lenta pero constante de sus activos. Sin embargo, no tenía intención de alejarse del viejo continente. A diferencia de la familia Elbas, el consejo era una forma de gobierno que representaba a todas las sectas principales de la nación. Su gobierno no se basó en el miedo a una fuerza más potente, sino en una colaboración que eventualmente proporcionaría beneficios compartidos. La colmena no tenía ese tipo de problemas. El archipiélago de Coral se había convertido en un área de prueba para los cultivadores reclutados a través de la nación Lutren y otros canales, y sus defensas eran increíbles. Así, la colmena podría centrar todos sus esfuerzos en su expansión en el nuevo continente. Su prioridad ahora era convertir aquellas regiones centrales innumerables cultivadores humanos e híbridos en esos enfrentamientos, y también habían muerto docenas de cultivadores heroicos. La colmena había salido de la guerra con no más de 35 ancianos del cuarto rango como activos. Sin embargo, incluso si sus pérdidas hubieran sido inmensas, no eran nada comparadas con las otras fuerzas, ya que habían visto bajas entre los cultivadores en la quindifila. La como muchos de los ancianos eran existencias que sobresalían entre sus pares. Además, el resto del mundo aún desconocía la presencia de los dos demonios dentro de sus filas. Los dos eran viejos monstruos que habían aprendido a sobrevivir a través de luchas impensables y habían sido entrenados personalmente por un cultivador divino. Esa característica no se aplicaba solo a los activos heroicos. La mayoría de esos cultivadores habían luchado en la guerra contra el imperio y eran guerreros experimentados, además de talentos raros entre las filas humanas. Era natural para ellos experimentar sus avances hasta las filas heroicas tan pronto como llegó un período de paz. De Ibeno se centró solo en su expansión y la preparación de aquellos jóvenes talentos en esos años. Los territorios alrededor de la estela divina habían requerido la mayor parte de su atención ya que tenía que decidir qué tipo de restricciones aplicar al sistema político allí. Las tres facciones invasoras estaban en términos pacíficos, pero al final seguían siendo enemigas. Cada uno de ellos podría recibir el mismo trato del imperio si se permitieran debilitarse. Entonces, las reuniones para decidir cómo construir y dividir la ciudad junto a la estela habían tomado tiempo. Finalmente concluyeron y comenzaron a construir la ciudad. Sin embargo, una vez finalizado, había puestos de poder que ocupar antes de que pudiera funcionar como centro comercial y como área de capacitación específica para cultivadores con aptitudes para el agua. Según dijo la élder Julia en sus mensajes, las tropas de la colmena ya estaban allí, pero carecían de un líder. Los otros ancianos de rango 5 estaban mayoritariamente ocupados con sus tareas, y la colmena no podía revelar a los demonios sólo porque necesitaba mostrar su poder a las fuerzas aliadas. Dave preferiría frenar su expansión antes que revelar activos tan poderosos. Noah era el candidato perfecto para ese papel, ya que nunca le había importado demasiado el entorno político de los diversos dominios que exploraba. Después de todo, un cultivador de rango 5 sería sólo un elemento disuasorio contra eventuales revueltas. Necesitan un espantepájaros, pensó Noah mientras revisaba la descripción del papel del embajador transmitida por la élder Julia. Todo lo que requería era que estuviera allí permanentemente, pero no implicaba ninguna tarea relativa a la gestión de la ciudad. Sólo tenía que estar allí como recordatorio a las otras facciones de que no podían intimidar cuando se enteró de June. Aún así, su lado razonable decidió reunir tanta información como pudo antes de tomar una decisión. El resultado de esa investigación le llevó a creer que convertirse en embajador le vendría bien. Tendría grandes áreas de entrenamiento, cuartos específicos ideados sólo para hacer más cómodo el estilo de vida estático de las existencias en los rangos superiores y acceso directo a todos los recursos comercializados en la ciudad. Eso y la presencia de las fuerzas enemigas justo a su lado lo pondrían en un estado constante de cautela, lo que sólo podría agudizar su progreso. Sus habitaciones subterráneas eran demasiado seguras y ya había limpiado las bestias de rango 5 de las áreas cercanas. Necesitaba un nuevo hogar, uno donde pudiera hacer todo lo posible con 7 antes de partir y el automata decidió ampliar la dimensión separada para seguir trabajando con él en la creación de armas vivientes. Su interacción con Tilti 7 no terminó ahí. Noah también pidió más información sobre las runas que Sier. N0V3LTR-0B sirvió como anfitrión original para la publicación de este capítulo en N0V3LB1N. No le costó mucho salir de su cúpula en su mente e incluso necesitaba áreas de entrenamiento más grandes así como investigaciones que sólo estaban disponibles entre las fuerzas más grandes. Cuando llegó a la región con la estela divina pudo notar de inmediato cómo la nueva ciudad había sido dividida entre las tres naciones. Había pancartas colocadas por todas partes y edificios enteros dependían de una bandera o símbolo para señalar su lealtad hacia una fuerza específica. En cuanto a la proporción real de edificios y territorios allí las tres facciones los habían dividido en partes iguales. La estructura de la ciudad era simple. Tenía sus mejores edificios alrededor de la estela y una serie de barrios y mercados en las zonas más periféricas. Como territorio neutral la ciudad era el lugar perfecto donde intercambiar los recursos generados por el nuevo continente. Después de todo algunos cultivadores bastante independientes viajaban a través de las distintas zonas habitables para comerciar bienes o ganarse la vida. El control de las tres fuerzas gobernantes sobre sus bienes no era tan estricto como antes. Muchos cultivadores necesitaban cierta independencia incluso si estaban sujetos a juramentos poderosos. El nuevo continente estaba adquiriendo lentamente el entorno por supuesto nunca llegaría al punto en que las fuerzas principales sólo gobernaran una nación y consideraran las regiones en sus fronteras como meros territorios en su área de influencia. El hecho de que sólo los cultivadores heroicos pudieran viajar libremente por la mayor parte del continente otorgaba demasiado poder a las diversas organizaciones que controlaban esas áreas. Las fuerzas más débiles carecerían de los medios para ampliar su mientras sobrevolaba la ciudad. Como cultivador de rango 5 sabía que los recursos intercambiados en ese mercado no podían interesarle. Los materiales que eran útiles para los expertos de su nivel no podían aparecer abiertamente tan fácilmente. Tampoco tenían técnicas ni hechizos por encima del cuarto rango ya que los distintos líderes guardarían esas enseñanzas para sí mismos. Era posible encontrar algo valioso de vez en cuando pero no tenía tiempo que perder buscando elementos que no influyeran en su cultivo. De todos modos podría enviar a alguien en su lugar para realizar un seguimiento del mercado. No fue difícil encontrar los edificios que pertenecían a la colmena. Largas pancartas que representaban un pulpo que envolvía una serie de islas con sus tentáculos colgaban por todas partes de las estructuras en el lado sureste de la estela divina. Esa división había sido puramente geográfica. La familia Elbas había construido sus estructuras en el lado noreste mientras que el consejo tenía sus palacios en la parte noroeste. Esos edificios rodeaban la estela y actuaban como una línea de protección para el recurso más importante de la zona. Además ojearon a los cultivadores y enviados que buscaban entrenar cerca de ese rastro dejado por los seres divinos. Allí no sólo estaban los miembros centrales de las tres fuerzas. Muchos miembros de las sectas y familias nobles iban allí a diario con la esperanza de que las tropas que manejaban la entrada a esa increíble área de entrenamiento los dejaran pasar. Ese sistema ya había dado origen a una intrincada serie de sobornos y favores que las fuerzas existentes reunieron para aumentar su influencia. Tal como sucedió en el archipiélago de Coral, la población eventualmente descartaría sus vínculos con una organización específica a medida que las nuevas generaciones asumieran el poder. Entonces, era necesaria una autoridad suprema allí, algo que suprimiera cualquier pensamiento de rebelión simplemente por existir. Esa fue la razón por la cual las tres facciones decidieron enviar una serie de cultivadores de nada allí. El único rumor sobre su presencia allí hizo que los cultivadores que vivían allí se comportaran y aumentaran sus ofertas a los heroicos cultivadores de las tres organizaciones. Esos fueron sólo sobornos casuales que no afectaron la acumulación general de recursos de esas fuerzas, pero fueron una buena fuente de ingresos que potencialmente podría durar para siempre. Una serie de ejercicios heroicos dieron la bienvenida a Noah cuando se acercó a los edificios designados de la colmena. Pudo reconocer a Morgan, Roy y Duke entre los diez expertos que habían organizado la celebración de su llegada. Sin embargo, no sólo estaban esperándolo los cultivadores de la colmena. Noah pudo reconocer a June, Fight, la anciana Estella y la anciana Clara entre los activos de las otras fuerzas. Parecía que el ambiente político había alcanzado un nivel de serenidad que recibir a un experto influyente de una nación aliada ya no era tan inusual. La celebración fue sumamente formal. Los heroicos cultivadores presentes intercambiaron sólo unos pocos brindis y una serie de breves conversaciones sobre la gestión de la ciudad antes de regresar a sus edificios. La única discusión significativa se refería a la elección de un nombre para la ciudad pero los activos de rango 5 en escena rápidamente se conformaron con mercado divino. Los ancianos acompañaron a Noah al interior de los edificios pertenecientes a la colmeña y describieron en detalle todas las características que tenían esas estructuras. Había una serie de áreas de entrenamiento con múltiples cuartos que contenían formaciones para diversos propósitos. Había grandes salas abiertas al público donde cultivadores humanos y heroicos trabajaron para ojear la enorme cantidad de solicitudes para echar un vistazo a la estela. Al final, los ancianos lo escoltaron a sus habitaciones, que resultó ser una gran estructura subterránea que tenía una mejor versión de todos los servicios ofrecidos en los edificios de arriba. N0V3LTR-0B sirvió como sentió satisfecho con su nuevo alojamiento. No fue fácil construir algo tan complejo en sólo ocho años, pero podía imaginar cómo la colmena había dado prioridad a la estela en lugar de las árigas regiones centrales. Sólo estoy yo como cultivador de rango 5 en la colmena, pensó Noa mientras despedía a los ancianos, pero aquí están Fait y June. La vida seguro que a veces es divertida. Noa no todo, ahora estaba al frente de una organización que manejaba una ciudad neutral. Las similitudes con el sistema político del archipiélago de coral eran sorprendentes. La única diferencia era que ahora estaba al otro lado de ese entorno. Además, algunos de los cultivadores eran verdaderos aliados, lo que hacía que la situación fuera aún más divertida a sus ojos. Sin embargo, no quería perder mucho tiempo recordando lo lejos que había llegado desde que pisó por primera vez el archipiélago de coral. Había demasiados proyectos en cola esperando que él comenzara uno de ellos. Sin embargo, cuando sus recuerdos comenzaron a llegar a la nación odrea, siente que una serie de pasos resonaron en ese mundo subterráneo. Noa ni siquiera necesitó girarse para entender quién estaba detrás de ese sonido. Esos pasos seguían un giraba para mirar a su amante. Noa, somos cultivadores de rango 5 que administramos uno de los mejores recursos en todo el nuevo continente, dijo June mientras pisaba el suelo. Podemos hacer lo que queramos. Noa reveló una sonrisa, pero June habló antes de que él pudiera decir algo. Ya he difundido el rumor de que habría solicitado una batalla. No te contengas. Ante esas palabras, chispas negras comenzaron a recorrer el cuerpo de June y su aura comenzó a irradiar una espesa intención de batalla. Noa miró a su amante irradiando pura intención de batalla y suspiró. Ahora sólo quería entrenar y sumergirse en uno de sus proyectos, pero había subestimado lo serio que era June en cuanto a pelear. Él podía entender sus sentimientos. Ella había peleado una guerra sin tener la oportunidad de revelar su verdadero poder y reprimirse durante tanto tiempo la hizo llegar a su límite eventualmente. Tenía que desahogarse y probar de que era capaz su energía superior. Ven entonces, dijo Noa después de unos segundos de silencio. Él no iba a rechazarla. Después de todo, siempre había sido consciente del carácter de June a lo largo de su vida, y si June necesitaba un oponente, él se lo proporcionaría. La sonrisa de June se amplió ante sus palabras y sacó su típica lanza dorada. Más chispas comenzaron a correr por su cuerpo mientras apuntaba con su arma a Noa, y un halo naranja comenzó a envolverla mientras su energía superior negra se acumulaba en el brazo que la empuñaba. Noa no pudo evitar admirar la belleza de esa escena. June fue impresionante cuando reunió su poder para lanzar un hechizo. Su bata y cabello revolotearon debido a la presión que liberaban sus peculiares chispas, y toda su figura comenzó a brillar con una luz naranja que se extendía en el ambiente. Sus chispas eran negras, pero brillaban con un color naranja. El producto de su aliento. Solo su apariencia era similar a su oscuridad ya que Noa había ayudado a fabricar uno de los materiales necesarios para su creación. Noa estiró la palma de su mano y la mantuvo quieta, esperando que llegara el ataque. Conocía demasiado bien a June como para no entender el tipo de hechizo que estaba preparando. La intención de batalla de June aumentó aún más cuando vio ese gesto. Se sintió desafiada a expresar todo su poder y eso era lo que pretendía hacer. De repente un rayo negro salió de su lanza y se disparó hacia la palma de Noa. Una explosión resona en los barrios subterráneos y las inscripciones en las paredes azules de esa área parpadearon mientras defendían las ondas de choque que los alcanzaban. Noa se encontró en medio de un rastro de humo gris pero su atención estaba en su mano. El centro de su palma se sentía ligeramente dolorido pero no tenía ninguna marca. El hechizo de June ni siquiera logró hacerlo sangrar. Sin embargo, su brazo tembló cuando cayó el rayo. No fue nada extremo, solo un ligero temblor que duró menos de una fracción de instante. Aún así, el hecho de que un cultivador en la etapa gaseosa hubiera logrado hacer que su cuerpo se estremeciera después de haber alcanzado el nivel superior era increíble, casi increíble. ¿Cuánto pueden manejar tus centros de poder? Preguntó Noa mientras caminaba fuera del rastro de humo, pero June hacía tiempo que había perdido el interés en las palabras. Otro rayo voló en su dirección, pero Noa lo desvió con un simple movimiento de su mano. Sin embargo, su conciencia inata le hizo notar que el poder de ese mismo hechizo había aumentado un poco. Supongo que lo descubriremos, pensó Noa mientras se concentraba en June nuevamente. Todavía tenía la lanza levantada, pero habían aparecido algunas grietas en su cuerpo. Incluso un arma inscrita en el quinto rango no fue capaz de manejar la energía superior que liberó. A decir verdad, June no necesitaba un arma con inscripciones. Había abandonado las artes marciales al igual que el resto de los heroicos cultivadores de su nivel. Noa podía confiar en su fuerza física para poner sus artes marciales al mismo nivel que los hechizos, pero los cultivadores comunes los veían sólo como un tipo de ofensiva más débil. Sin embargo, a June le gustaba empuñar un arma cuando peleaba. Ella tenía una relación especial con las lanzas debido a su dura infancia, por lo que él nunca la había presionado para que cambiara su estilo de batalla. Aún así, estaba claro que el objeto con su inscripción ya no podía mantener su palmaditas en la empuñadura y pronunció algunas palabras tranquilizadoras. No te preocupes. Sólo estamos jugando. El arma viviente no entendía completamente lo que quería decir con jugar, pero su conexión con Noah le hizo darse cuenta de que no estaban tratando de matarse entre sí. De lo contrario, habría sido demasiado confuso. Después de todo, a Sword había aprendido a gustarle June, especialmente porque las emociones de Noah influyeron en algunos de sus pensamientos. June resopló cuando escuchó eso y comenzó a girar su lanza para recurrir a un ataque diferente. Una serie de esferas oscuras y crepitantes se formaron frente al arma giratoria y chispa se esparcieron desde sus bordes para conectarlas en una intrincada matriz. Una tormenta eléctrica se cobró la vida en ese momento. Pequeños relámpagos salieron disparados de esa matriz y volaron hacia Noah en línea recta. Los relámpagos de June reflejaron su individualidad. Todos sus ataques fueron poderosos y directos. Noah siguió caminando hacia adelante mientras golpeaba todas las chispas que venían hacia él. Destellos de una luz naranja oscura brillaban en su visión cada vez que sus nudillos conectaban con uno de los relámpagos. Su poder siguió aumentando pero aún no pudieron frenar su avance. Habría sentido eso si todavía estuviera en el nivel medio pensó Noah en algún momento. Los ataques de junio acababan de alcanzar un nivel de poder que incluso los híbridos del nivel medio tendrían problemas para manejar. Sin embargo no le preocupaba su seguridad. Más bien no estaba seguro de si los centros de poder de june serían capaces de manejar todo ese poder. Todavía estaba bien siempre y cuando no cruzaran los límites de la etapa gaseosa pero podría lastimarse si forzaba demasiado sus límites. Sin embargo no conocía a su amante. Pedirle que se detuviera o se controlara no tenía sentido. Tendría que poner fin a la pelea con sus propias manos si la situación se volviera demasiado peligrosa. June soltó una serie de chispas cuando no se acercó demasiado y disparó al aire donde preparó una estocada de larga distancia. Todas las chispas que habían afectado el ambiente se acumularon en su posición. Luego June se disparó hacia abajo dejando un rastro naranja mientras se lanzaba hacia Noa. Noa vio aparecer grietas en la punta de la lanza dorada cuando alcanzó su cabeza. Había tanta energía dentro de su estructura que incluso su parte más resistente estuvo a punto de desmoronarse. Sin embargo, Noa nos movió. Esperó a que June entrara en su rango y le lanzó un gancho dirigido a su ad. El inicio de la publicación de este capítulo está vinculado a N0V3LB1N. La lanza dorada explotó en superior que había acumulado dentro de su arma también se volvió loca y se formó una espesa tormenta eléctrica en el punto donde el puño de Noa había chocado. La tormenta eléctrica se expandió y arrojó a June hacia atrás, haciéndola estrellarse contra la pared azul de los cuartos subterráneos. En cuanto a Noa, permaneció quieto mientras las chispas caían sobre su cuerpo y destruían su túnica. La mayor energía de June ya la colocaba a la par de los cultivadores cerca del pico de la etapa gaseosa y sus centros de poder seguían produciendo más mientras seguía luchando. El ataque que había envuelto a Noa coincidía con algunos de los hechizos de Iki Estare y June todavía estaba creando más. Su próximo ataque seguramente también sería un poco el aura de June explotó hacia afuera y llenó el aire a su alrededor con chispas negras que irradiaban un halo naranja. En ese momento sonidos crepitantes comenzaron a resonar dentro de los cuartos subterráneos y la naturaleza de la atmósfera comenzó a cambiar a medida que aumentaba la cantidad de aliento del elemento relámpago. La pared donde June se había estrellado no se y tuvo que confiar en su energía superior para seguir caminando con normalidad. Sin embargo, su aura era más intensa que nunca y chispas negras comenzaron a separarse de su cuerpo ya que sus centros de poder estaban produciendo mucha más energía de la que su circuito perfecto podía manejar. Era la primera vez que June tuvo que superar tanto sus límites especialmente con su nueva energía. Su cuerpo rebosaba poder e incluso las formaciones destinadas a ese propósito no fueron capaces de contenerlo. Aún puedo ir. Gritó June mientras agitaba sus manos para tomar el control de todo el aliento del elemento de iluminación en el área subterránea. Su energía superior luego se extendió por el ambiente y se fusionó con el aliento antes de dispararse a las paredes, el techo libremente a través de ellas. Parecía que June estaba tratando de convertir toda el área en un dominio personal donde su energía pudiera volar sin obstáculos. Noa conocía ese hechizo. Su nombre era prisión del rayo y era uno de los diagramas recuperados del otro mundo. June lo había obtenido como premio por su misión en el desierto y se lo había mostrado a durante su las temblorosas capas de color naranja. Parecían listos para desatar la enorme cantidad de energía contenida en su interior pero sabía que permanecerían quietos hasta que June los activara. No eres el único hombre que amo Noa dijo June en tono tranquilo. También eres el oponente perfecto para mi individualidad. Noa pudo entender el significado de sus palabras. Como híbrido su capacidad de recuperación fue increíble lo que le dio a June tiempo suficiente para llevar sus centros de poder al límite. Una batalla normal habría terminado hace mucho tiempo. June habría ganado con su último ataque o habría perdido porque su oponente era mucho más potente que ella. Sin embargo, como Noa no iba a detenerla, podía luchar hasta que la producción de energía producida por su circuito perfecto superara con creces sus estándares habituales. Él era el único en el mundo que podía darle una batalla sin fin. Adelante, entonces, dijo Noa mientras una sonrisa aparecía en su rostro también. Quiero ver si mi oscuridad es suficiente para igualar la energía superior. El aura de Noa también explotó hacia afuera y su aliento comenzó a extenderse por el ambiente. La destrucción llevada por su oscuridad comenzó a luchar con el poder violento contenido en las capas naranjas por el control de la situación. Aún así, era imposible decidir un ganador antes de que esas energías se convirtieran en hechizos. Humo negro comenzó a salir del cuerpo de Noa y pronto se formó una armadura de escamas alrededor de su figura. Una esfera negra batalla fue un puro conflicto de energías para ver qué tan distantes estaban uno del otro en términos de poder. Por un lado, estaba la oscuridad de Noe, algo que él había creado usando su individualidad y la iluminación obtenida durante la transformación como base. Por otro lado, estaba la energía superior de June, que había construido a través de la investigación del rey Elbas. June no tormenta eléctrica esférica. Noa vio sus runas agrietarse y desmoronarse al chocar con los diversos ataques, pero el humo corrosivo a su alrededor ofrecía suficiente protección por el momento. La nube creada a través de la forma demoníaca finalmente cedió ante el aluvión de relámpagos que se hicieron más fuertes con cada segundo que pasaba. June todavía estaba alimentando su hechizo, por lo que la cantidad de energía que producía seguía aumentando. El hechizo del agujero negro se convirtió en el siguiente objetivo de la tormenta eléctrica. Inicialmente, su tamaño había comenzado a aumentar a medida que reducía los ataques a energía primaria para absorber, pero su estructura comenzó a desmoronarse cuando June impulsó más poder en su hechizo. Era como si esos hechizos tuvieran una estructura completamente diferente espadas, diría que sus ataques eran palabras de malera, mientras que los de June eran de acero. Estaban en ligas diferentes. La tormenta eléctrica comenzó a caer sobre la armadura escamosa después de que rompió el hechizo del agujero negro. No pasó mucho tiempo antes de que no asintiera los diversos rayos chocar contra su cuerpo y amenazar con reprimirlo en el suelo. Esto habría podido matarme si todavía estuviera en el nivel medio, pensó Noah antes de mover sus pupilas verticales en dirección a June. Estaba sudando profusamente y su tez se había puesto pálida. Un rastro de sangre incluso había comenzado a caer de una comisura de su boca. Su energía era más fuerte que la de él, pero hacía tiempo que había alcanzado el límite de su circuito perfecto. Sin embargo, incluso en ese momento, su poder no fue suficiente para dañar el cuerpo de Noah. N0V3LTR0B sirvió como anfitrión original para la publicación de este capítulo en N0V3LB1N. Noah se lanzó hacia adelante y soltó un rugido cuando la alcanzó. La mente de June se congeló cuando sintió el peligro inato causado por él. Sus instintos le Inevitable, la mente de June se rindió por sí sola y su hechizo se desvaneció en el aire. Hacer que June se rindiera por una reacción instintiva era la única forma de detener el hechizo sin lastimarla. Noah sólo tenía que hacer que su mar de conciencia fuera consciente del poder de su cuerpo para apagar su voluntad de luchar. La impotencia que se sentía frente a un ser de nivel superior no dependía de las individualidades. Fue el resultado del instinto de supervivencia que tenía cualquier criatura. June cayó de rodillas después de que sus centros de poder dejaran de producir esa enorme cantidad de energía. El repentino regreso de su circuito perfecto a un ritmo promedio la hizo sentir mareada y el cansancio que envolvió su cuerpo hizo que sus piernas perdieran fuerza. Noa se agachó y levantó su rostro mientras la acariciaba. June estaba pálida y parecía completamente agotada pero lucía una sonrisa de satisfacción mientras examinaba el cuerpo de su amante. El último hechizo había logrado dejar marcas blancas en su pecho y hombros. No le hizo daño pero había llegado al punto en el que incluso un híbrido del nivel superior tenía que empezar a respetar su fuerza. Ese logro fue increíble para un cultivador de rango 5 en la etapa gaseosa. Después de todo sólo los seres en etapas superiores podrían enfrentar existencias tan poderosas. Los hechizos de los cultivadores en la cima de la etapa gaseosa pudieron herir a Noa cuando estaba en el nivel medio pero ahora sólo las existencias en un nivel superior podían perforar sus defensas naturales. Incluso entonces les resultaría difícil matarlo debido a su increíble resistencia. Noa negó con la cabeza al ver la expresión de satisfacción de su amante y sacó la lengua para lamer uno de los rastros de sangre que había caído de un corte en su mejilla. ¿Vas a comerme ahora que estoy de su sangre llenó su boca? El sabor de la chispa celestial que ella había absorbido durante su tribulación era algo que su cuerpo naturalmente rechazaba y encontraba horrible de comer. Parece que no puede ser mi comida dijo Noa mientras una cálida sonrisa aparecía en su rostro. ¿Qué hago contigo ahora? Juni acercó a Noa y los dos intercambiaron un largo beso se perdía en sus caricias. El área subterránea era un desastre debido a su reciente batalla pero a Noa no le importaban los muebles. Juni dormía en sus brazos y su mente consumía energía mental para alimentar la técnica de la deducción divina mientras analizaba sus ideas sobre el poder superior. Era como si hubiera regresado a su vida feliz dentro de la dimensión separada. La batalla le había demostrado cuán superior era una energía superior en comparación con el aliento normal. Su oscuridad ni siquiera se acercaba al poder de las chispas de June. La creación de energía superior había sido una prioridad en su mente pero ahora se había convertido en una necesidad. Noa no pudo reprimir su entusiasmo por tener en sus manos ese poder después de ver lo fuerte que era. Aunque no tenía ninguna instrucción. Incluso el rey Elbas tuvo que renunciar a identificar un método para los elementos de luz y oscuridad ya que no tenían características específicas. Esas raras aptitudes envolvían casi todos los comportamientos que el aliento podía tener. Eran genéricos en el sentido de que podían asumir cualquier forma sin renunciar a sus propiedades naturales. Esa fue la razón detrás de su superioridad sobre los otros elementos pero también fue un obstáculo para el proyecto de Noé ya que no había pautas en la investigación del rey Elbas. Solo sabía que era posible crear algo estructuralmente más significativo para el aliento. Si otros cultivadores heroicos lo inspeccionaran ahora, notarían que su conciencia desaparecía a veces solo para regresar después de unos segundos. N0V3LTR0B sirvió como anfitrión original para la publicación de este capítulo en N0V3LB1N. La mente de Noaya había interactuado con el mundo de las leyes y pudo alcanzar ese estado mental por breves instantes mientras meditaba. No era algo que pudiera controlar, pero esos momentos habían comenzado a suceder con más frecuencia a medida que su nivel subía. Su existencia se esforzaba lentamente por dar el siguiente paso en el viaje de cultivación. Noé iba avanzando hacia las leyes a medida que aumentaba la intensidad de su individualidad. Su existencia se estaba volviendo demasiado fuerte para permanecer limitada a las reglas del aliento. Un combustible, densidad, movimiento, fundamento y fricción son los métodos para los demás elementos, pensaba Noá mientras seguía acariciando a la dormida June. En teoría, puedo generar energía superior con mi oscuridad usando cualquiera de esos enfoques, pero no puedo conformarme con cualquier poder. Necesito crear la mejor versión que pueda, respetando al mismo tiempo las características de mi individualidad. Noá ya tenía una idea general de cómo quería proceder en ese proyecto. Después de todo, había pasado años conociendo el contenido de la investigación del rey El Basí, a menudo, se había su energía superior tenía que ser la máxima expresión de su creación, para que pudiera tener algo específico para cada aspecto de su individualidad. La energía primaria fue producto de su destrucción y expresó su lado bestial. Su oscuridad representaba la totalidad de su individualidad y tenía rasgos pertenecientes tanto a la destrucción como a la creación. Siguiendo ese razonamiento, su energía superior tendría que ser algo estrictamente conectado con su creación y su lado humano. Tendría que ser la herramienta definitiva para ese aspecto de su individualidad. Tiene que ser un material central capaz de crear un mundo. Noa concluyó en su mente. Había establecido las características que quería que llevara su energía superior. El único problema era la ausencia de un método que pudiera convertir su idea en un verdadero éxito. Inumerables pruebas otra vez, peor en comparación con cuando tuvo que crear su oscuridad ya que carecía de un ejemplo de lo que debía esforzarse por crear. Sólo tenía el material necesario para la tarea, pero no tenía idea de cómo podría hacerlo o alcanzar una forma superior. Por lo tanto, sólo podía sumergirse en una serie de pruebas que eventualmente le darían una dirección general a seguir. Necesito desplegar mi oscuridad en una disposición ordenada y armoniosa, pensó Noa mientras un olor a su aliento aparecía en el centro de su palma. Mi energía superior necesita ser un material flexible capaz de asumir cualquier cierta. Debe ser una materia oscura a través de la cual puedo crear mi mundo personal. June finalmente se despertó, pero permaneció acostada sobre el pecho de Noa mientras lo observaba trabajar. El cansancio todavía llenaba todo su cuerpo y la expresión concentrada de su amante le pareció una vista cautivadora. Noa continuó experimentando como si no se diera cuenta de que June había despertado. Había demasiados pensamientos relacionados con la energía superior en su mente como para prestarle atención. Una pequeña cantidad de su oscuridad se movió en su palma y cambió de forma mientras Noa controlaba su estructura con su energía mental. Los cambios fueron metódicos y precisos pero no parecieron conducir a nada ya que el aliento volvía a su forma original cada vez. Noa estaba tratando de descubrir qué composición se adaptaba a su energía antes de seguir adelante con sus experimentos. Necesitaba saber qué forma no rechazaba su oscuridad antes de comenzar a probar con cantidades mayores de aliento. Pronto se hizo evidente que a su oscuridad no le gustaban las formas estáticas. Quería seguir siendo libre de moverse incluso si Noa lo obligaba a adoptar una forma fija. Esperaba que sucediera algo así ya que su individualidad reflejaba su carácter pero aún así se sintió decepcionado cuando lo confirmó. Le resultaría más fácil proceder con una forma estática ya que tendría reglas más evidentes. Una energía lectura. Sin embargo, siempre supo que no sería fácil alcanzar un resultado satisfactorio. Después de todo, su objetivo era crear algo que pudiera funcionar como un elemento esencial para su mundo personal. Los experimentos de Noa continuaron durante horas y sólo se detuvieron cuando su mar de conciencia estuvo casi vacío. Sólo entonces se volvió hacia June, quien lo había observado en silencio durante toda la sesión de prueba. No será fácil, dijo Noa mientras se tumbaba en el suelo mientras mantenía a June sobre él. N0V3LTR0B sirvió como anfitrión original para la publicación de este capítulo en N0V3LB1N. Su presencia allí beneficiaba a su creación ya que ella era parte central de ese aspecto de su individualidad. Sin embargo, ahora no estaban en la dimensión separada, por lo que no podía descansar, por lo que no podían permitirse comportamientos más íntimos hasta que se recuperara. Sin embargo, ella rápidamente lo tranquilizó antes de que él pudiera siquiera preguntarle sobre ese tema. Puedo venir aquí a menudo. Somos los poderes más altos en la ciudad del mercado divino, y la familia Elbas creerá que te visito para tener sesiones de entrenamiento. Puedo pedirle ayuda a Faits y empiezan a sospechar algo. Las palabras de June tenían sentido. La ciudad neutral sólo tenía un puñado de cultivadores de rango 5 de las tres facciones, y sus reuniones estaban algo permitidas ahora que las fuerzas aliadas tenían una relación política pacífica. Por supuesto, no podía simplemente vivir con él, pero no tendrían que volver a separarse durante décadas mientras permanecieran allí. Además, el estado de June confirmaría su versión de la historia. Después de todo, ella realmente había luchado contra Noa. ¿Estás diciendo que tenemos que pelear cada vez que vienes aquí? Preguntó Noa, y los ojos de June se iluminaron ante esa pregunta. Esa idea era atractiva para una maníaca de las batallas como ella. Sin embargo, no tendría sentido volver a luchar contra Noa a menos producción de energía que pudiera igualar a los cultivadores de rango 5 en la etapa líquida. Se nos ocurrirá algo, dijo June mientras cerraba los ojos nuevamente. El otro experto de la familia Elbas rara vez sale de su área de entrenamiento y, de todos modos, no se atrevería a cuestionar el comportamiento de otro cultivador de rango 5. Haber alcanzado ese nivel de poder proporcionó muchos beneficios en términos de libertad, incluso dentro de organizaciones estrictas. Después de todo, nadie podía juzgar tales existencias y decidir si su enfoque en el viaje de cultivación era incorrecto. Sólo las potencias tenían ese tipo de influencia, pero nos molestarían en asuntos tan inútiles. Su interés estaba en las tierras sobre el cielo, no en lo que algunos de sus subordinados más poderosos hacían en su tiempo libre. El hecho de que estuvieran en una ciudad neutral también ayudó a su situación. En realidad, las fuerzas principales esperaban que los enviados allí colaboraran para evitar que ocurriera otra colmena. Noa se limitó a sentir antes de enviar una serie de mensajes mentales mientras June dormía. Sabía que ella tenía razón, pero aún así les pediría a los dos demonios que crearan algunas rutas de escape en caso de que sucediera algo. La verdad es que 37 ya los había contactado para la misma tarea, aunque sus motivos eran completamente diferentes. El automata sólo quería la posibilidad de llegar hasta Noa para continuar su trabajo en armas vivientes. Sin embargo, Noa no tenía intención de reanudar ese proyecto ahora. El automata tendría que esperara que él creara su energía superior. Además, hacer esperar a las otras fuerzas mientras la colmena mantenía su monopolio sobre las armas vivientes sólo podría hacer que su valor aumentara. Tanto el consejo como la familia Elvas estarían dispuestos a pagar una fortuna para conseguir uno de ellos cuando salga al mercado. June se despertó unas horas más tarde y decidió irse. Durante su camino la información de que ella y Noa estaban entrenando en sus visitas. La noticia llegó rápidamente a todos los activos heroicos de la ciudad y sus reacciones sorprendieron tanto a June como a Noa cuando se enteraron de ellos. Los reales y los ancianos comenzaron a admirar a June por su determinación al seguir su camino. Incluso estaba dispuesta a solicitar a Noa como compañero que había pagado por ese servicio y Noa se encontró recibiendo mensajes que preguntaban sobre ese tema. Sin embargo, los ignoró en su mayor parte ya que su mente apenas podía alejarse de sus pruebas de energía superior. Pasaron años de paz y la ciudad neutral nunca dejó de expandirse en ese periodo. Los cultivadores se mudaron allí porque no les gustaba estar demasiado cerca de las potencias líderes incluso si eran miembros de sus organizaciones. Aún así, la mayoría de los recién llegados eran familias o sectas poderosas que tenían interés en la estela divina. Los mercados de la ciudad mejoraron a medida que más recursos terminaron dentro de ellos, pero las ganancias de la colmena fueron inferiores a las de las otras fuerzas ya que había desplegado menos activos heroicos en comparación con ellos. Era natural que pudiera aprovechar menos recursos con esa falta de mano de obra. Sin embargo, Daniel regresó del otro mundo en algún momento y se ofreció como embajador cuando Amosudje le informó sobre esa situación. Unos meses después de su regreso, Daniel se mudó a la ciudad de Divine Market. La llegada de Daniel equilibró el poder entre las tres facciones que gobernaban la ciudad neutral. Todos ellos ahora tenían dos cultivadores de rango 5 cada uno desplegados allí. Por lo tanto, su influencia sobre la población se volvió similar incluso si todavía existía una enorme disparidad en el número de activos heroicos. La colmena todavía tenía menos mano de obra en ese nivel, pero ya no se la consideraba más débil que las otras cristianista. Incluso se había unido a los grupos de caza de la colmena allí para ayudar a recolectar híbridos y bestias comunes. Esos años pasados en el desierto le habían ayudado a aclarar su mente después de su conversación con Fait. Ahora comprendió que había de malo en su idea inicial. No podría convertirse en ley si renunciara incluso a lo que lo hacía único. Uno no puede volverse más fuerte solo con la fuerza de voluntad. Tenía que haber características que las individualidades debían tener. Noa y June tenían su firme determinación, pero sus caminos eran completamente diferentes. Del mismo modo, Daniel tuvo que impulsar lo que lo hacía único y subrayar los rasgos de su carácter. Incluso la luz más pura tenía un comportamiento específico. El desafío de Daniel fue hacer brillar su individualidad cuando su camino lo puso en un ciclo interminable de refinamiento. A menudo sucedía que los cultivadores heroicos cambiaban de camino a medida que aumentaba su nivel. La mayor comprensión obtenida una vez alcanzados rangos superiores podría hacerles darse cuenta de que se habían equivocado en ciertos aspectos de sus individualidades. Novela. Bean organizó el estreno era poco probable que los cultivadores heroicos recién avanzados encontraran el camino correcto tan pronto como superaran las tribulaciones. Las cuestiones relativas a las individualidades eran profundas y complejas. Incluso asumirían características diferentes después de que los cultivadores entraran en contacto con las leyes o cambiarían por completo debido a algunas luchas de la vida real. En términos generales nunca era demasiado tarde para que los cultivadores heroicos cambiaran de camino siempre y cuando no alcanzaran las últimas etapas de las filas heroicas. Su acumulación sería defectuosa en ese punto, lo que les impediría cruzar el último obstáculo ante las filas divinas. Convertirse en una entidad divina fue un procedimiento lento y cruel. Incluso el error más sutil podría impedir que un cultivador heroico obtenga suficiente poder para enfrentar la tribulación. La mejor manera de detectar esos errores era superar las luchas. Aún así, había sistemas políticos que se ocupaban de la mayoría de los problemas de los cultivadores talentosos, y Daniel lo había experimentado de primera mano. Sin embargo, sus experiencias recientes lo habían obligado a crecer, y su interacción con Noa y Faita había pulido aún más su comprensión. Su decisión de ayudar con la ciudad neutral tampoco había sido casual. Había elegido ir allí para interactuar más con los talentos de su generación. Cuando Daniel llegó a los edificios de la colmena, se encontró frente a una escena que le resultaría difícil olvidar por el resto de su vida. Había ido directamente a los cuartos subterráneos destinados a los cultivadores de rango 5, pero un rayo oscuro cayó justo frente a él tan pronto como cruzó la entrada. lectura. Daniel vio a June y Fight flotando en el aire e intercambiando una serie de poderosos ataques que destrozaron el aire y obligaron a iluminar las inscripciones en las paredes. June estaba llenando toda el área subterránea con esferas inestables que liberaban sonidos crepitantes y relámpagos mientras Fight usaba su aura para suprimir las características violentas de la energía de su oponente ríos etéreos rodearon la figura de Fight y envolvieron tanto a June como a sus hechizos para difundir sobre ellos sus habilidades calmantes era como si estuviera tratando de detener la ofensiva de su oponente y al mismo tiempo defenderse de los constantes ataques de las esferas crepitantes Fight no estaba teniendo mucho éxito los hechizos de June solo se funcionamiento de su circuito perfecto lo que más sorprendió a Daniel fue que ambas mujeres parecían extremadamente serias acerca de esa batalla parecía que realmente estaban tratando de matarse entre sí fue en ese momento que Daniel notó que había alguien más en los barrios subterráneos hacia el final de la estructura Daniel notó una gran nube hecha de gas oscuro y un cultivador con parte superior de su cuerpo descubierta y realizaba movimientos rápidos con sus manos mientras intentaba afectar la naturaleza de la energía frente a él Daniel ya había entendido quién era ese cultivador incluso antes de notar las pocas escamas en su espalda desnuda sólo noabal van podía permanecer tan concentrado en sus proyectos mientras dos expertos de rango 5 luchaban a sus espaldas nadie pareció notar la llegada de Daniel los tres cultivadores en los barrios subterráneos estaban demasiado concentrados en sus negocios como para preocuparse por esa presencia extranjera por supuesto no dejaron de notarlo pero estaban demasiado inmersos en sus proyectos como para prestarle algún tipo de atención las manos de Noah continuaron disparándose en direcciones aparentemente aleatorias y la nube de aliento frente a él cambió de forma de acuerdo con esos gestos habían pasado cuatro años desde que se mudó a la ciudad neutral pero todavía se encontraba en las partes iniciales de la fase de prueba todavía tenía que encontrar una forma superior que su oscuridad aceptara y los fracasos que habían llenado los últimos años eventualmente lo obligaron a cambiar de enfoque en el asunto según sus ideas utilizar sólo pequeñas cantidades de su oscuridad en sus era el método correcto a utilizar para ese procedimiento sólo una gran cantidad de aliento podría generar energía superior eso era simplemente una cuestión de materiales necesarios para crear algo más fuerte que los elementos individuales utilizados en el procedimiento entonces Noah creyó que necesitaba usar más oscuridad si quería obtener algunos resultados tan pronto como avanzó la fase de prueba en esa dirección el resultado de sus experimentos etapa de su proyecto además ese nuevo enfoque estaba acompañado de riesgos que en ocasiones lo obligarían a detenerse y reconsiderar su comprensión una repentina sensación de peligro llenó las mentes de fight june y daniel en algún momento y las dos mujeres interrumpieron su batalla para disparar hacia la entrada de las habitaciones fight incluso agarró a daniel por el cuello y empujó hacia el pasillo que conducía a los edificios en la superficie entonces una fuerte explosión resona en los cuartos subterráneos y una serie de temblores incluso llegaron al corredor donde los tres cultivadores de rango 5 permanecían en silencio la explosión no dañó la estructura de los edificios ni de los barrios subterráneos pero las inscripciones protectoras no pudieron evitar que los temblores se extendieran conservaron la integridad de las construcciones pero la detonación aún afectó a toda la zona sin embargo nadie vino a comprobar la situación e incluso los heroicos cultivadores que vivían justo encima de esa zona subterránea nos molestaron en abandonar sus posiciones Daniel quedó asombrado sabía que los experimentos de un cultivador de rango 5 podrían terminar mal pero el hecho de que ninguno de los subordinados de la colmena hubiera venido a ayudarlos era bastante antinatural después de todo ese asunto se refería a los aposentos de su líder la seguridad de noé debería ser la principal prioridad de los activos heroicos más débiles por supuesto Daniel no podía saber que los otros ancianos ya lo habían controlado una vez cuando la primera explosión resonó justo bajo sus pies sin embargo sólo encontraron a noá molesto quien les ordenó que nunca más verificaran su estado en ese entonces Daniel pronto comenzó a comprender que tales explosiones eran algo común en la ciudad neutral las dos mujeres a su lado habían reaccionado demasiado rápido y ni siquiera parecían molestadas por esa situación sus expresiones eran más una mezcla de impotencia y molestia por la interrupción de su batalla esto me ataca a mí dijo june en algún momento y comenzó a caminar de regreso al metro como si nada inusual hubiera sucedido todos acudirán a ti si no puedo acabar con tu intento de batalla lo suficientemente pronto fai respondió mientras la seguía por el pasillo Daniel sólo pudo seguirlos a los dos con una expresión confusa en su mente ya de las habitaciones de no lo encontraron mirando la pared donde la nube negra flotaba apenas unos minutos antes sin embargo ahora no había gas y sólo unas pocas marcas en las rocas azules mostraban rastros de su detonación la espada demoníaca voló casualmente sobre él pero no parecía interesada en lo que estaba haciendo simplemente había reaccionado ante el peligro arrepentido pero incluso el arma unas copas que rápidamente llenaron con vino fuerte pero actuaron con tanta naturalidad que Daniel se sintió obligado a mirarlos fijamente para estar seguro de que no veía cosas Daniel sabía que Noah y June estaban en una relación pero aún no se había acostumbrado a su comportamiento después de todo él no la conocía demasiado bien la única información que poseía procedía de los informes que su familia había reunido cuando todavía estaba planeando una revolución June no parecía una maníaca de batalla en absoluto mientras bebía y conversaba con fight incluso parecía capaz de aceptar el carácter juguetón de fight la imagen del talento de la familia bayor que Daniel tenía en su mente se vino abajo en unos segundos al ver cómo ella actuaba allí te dije que era linda fight exclamó hmph resopló june mientras mantenía a fight quieta para evitar que la abrazara la mujer más bella de las tierras mortales no puede estar celosa déjanos a no hay a mí en paz y búscate una pareja pero los hombres son muy fáciles de aceptar se quedó fight cuando dejó de saltar en junio excepto por tu hombre supongo Daniel los miró a los dos teniendo esa generación pero también parecían ser amigos cercanos que podían relajarse juntos una visión así no era común entre los cultivadores de ese nivel especialmente cuando tomaba en consideración las diferentes organizaciones detrás de ellos por lo general era imposible que los expertos provenientes de fuerzas que solían ser enemigos alcanzaran ese tipo de confianza sin embargo fight y june habían hecho eso y el hecho de que noa estuviera involucrado solo hizo que la situación fuera aún más sorprendente a los ojos de daniel las imágenes del joven que se había enfrentado al gusano excavador de rango 4 en el bar edunjeón aparecieron en su mente mucho había cambiado en esas décadas aún así ahora estaban bajo el mismo techo que existencias que el mundo entero veneraba y elogiaba noa se levantó en ese momento y se acercó a los tres con una expresión fea daniel dejó de mirar a las dos mujeres no sabía cuán celoso podía estar noa de su amante pero no iba a probar sus posibilidades ya que su estado de ánimo ya parecía bastante amargo no te preocupes dijo noa al notar su reacción la fe tiene más posibilidades que tú en eso luego se sentó junto a june y se sirvió una copa de vino también sintió una ola de asombro envolviendo su mente una vez más mientras seguía mirando esa escena vio a june recostando casualmente su espalda sobre el pecho de noa y jugando con una de las escalas en el costado de su torso el aspecto más sorprendente a esa situación para daniel fue que cerraba los ojos para sumergirse en sus pensamientos daniel sólo pudo aceptar que noa no era sólo el monstruo que había extendido el caos por el viejo continente cuando él era sólo un cultivador humano había un lado de él que nadie conocía excepto june fight y ahora él vas a quedarte allí fight preguntó en algún momento y daniel suspiró antes de unirse a los tres en ese posible para no mirar demasiado a la pareja a su lado l1 terary n0 v3 se le acogió la primera aparición de este capítulo en n0 bel.b1 n entonces dijo fight después de que noa volvió a abrir los ojos cuántas explosiones más deberíamos esperar el mayor estelle está empezando a pensar que volarás toda la ciudad estoy a punto de aumentar la cantidad de energía respondió noa los otros ancianos deberían aplicar las inscripciones protectoras incluso en los edificios alrededor de este aún más june preguntó con tono sorprendido no lo acabas de plantear forzar mi aliento a convertirse en una construcción informe es imposible respondió noa necesito crear un procedimiento que lo lleve naturalmente a una forma superior no hará eso que la fase de prueba sea mucho más peligrosa preguntó june con expresión impotente pero noa se limitó a sonreír daniel no tenía ni idea sobre ese tema y parecía que incluso fire no sabía mucho al respecto ya que había comenzado a ignorarlos sin embargo de repente se le ocurrió una idea y la expresó en voz alta june me habló de tu ex novia no viene de un lugar con un área de entrenamiento para cultivadores heroicos noe no se olvidó de la nación odrea y su mausoleo en realidad estaba interesado en la naturaleza de ese lugar al principio había aprendido a aceptarlo como un área de entrenamiento que el imperio utilizaba para esquivar a su ejército la historia oficial era que un rival del dios del imperio había perdido la carrera hacia las filas divinas eso hizo que toda la nación sufriera por eso sin embargo ese era sólo el conocimiento transmitido por los cultivadores humanos los registros recuperados en el palacio mortal habían mostrado algunas discrepancias en esa historia la nación odrea habría estado en ese estado durante más de 30.000 años si ambas historias fueran ciertas algo que a noele resultaba difícil de creer una organización formada sólo por unos pocos miles de cultivadores humanos no podría haber durado tanto había algún secreto allí aún así la presencia del dios del imperio había obligado a los pocos expertos curiosos a renunciar a su exploración sin embargo el dios había desaparecido durante más de 10 años y los rumores habían comenzado a extenderse nuevamente no era un caso que fight hubiera pensado en la nación odrea cuando comprendió las luchas que enfrentaba noa durante sus experimentos no había muchos cultivadores conscientes de la existencia del mausoleo pero la mayoría de ellos podían vincular ese país con el dios del imperio cualquier cosa relacionada con una entidad divina no tendría precio para los cultivadores heroicos y organizaciones enteras estarían dispuestas a librar guerras por ellos sin embargo fight conocía esa área de entrenamiento porque june le contó casi todo sobre su tiempo con noa eso le dio la idea de que la solución al problema de noa podría estar dentro de una de las áreas de entrenamiento destinadas a cultivadores heroicos después de todo era más que evidente que necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir en ese proyecto incluso june había admitido que había necesitado la ayuda de noa para tener éxito en ese proyecto secreto sólo eso era la prueba de que él también pasaría momentos difíciles a decir verdad noa no quería regresar al mausoleo todavía su última capa era un área destinada a cultivadores de rango 6 según la historia de lisa que decía que no podía explorar toda la estructura en su nivel actual además acababa de salir de una larga serie de mejoras desde que la guerra le había permitido expresar mucho su individualidad una vez que completara el asunto con la energía superior tendría que sumergirse en otros proyectos que afectaran a su poder en su conjunto sin embargo cuatro años de pruebas no lo llevaron a ninguna parte y sólo pudo encontrar las razones detrás de sus fracasos incluso si usaba la técnica de deducción divina el procedimiento real todavía era vago en su mente y sólo podía probar más enfoques para encontrarlo en su situación actual el final de la quinta capa debería incluir leyes ya que son una parte central de ese rango pensó noa mientras evaluaba la sugerencia de fight comprender más sobre ese mundo sólo puede beneficiar a todos mis proyectos y mi individualidad la idea que había reprimido en su mente durante tanto tiempo comenzó a tomar hace apenas unos minutos sólo había pensamiento sobre la energía superior allí aún así noa comenzó a creer que el mausoleo podría mejorar el estado de sus experimentos mientras sopesaba todos los pros y los contras además la única otra opción era seguir probando a ciegas con la esperanza de encontrar pronto una dirección a seguir june mostró una expresión fea ante las palabras de fight por un lado no le gustaba la idea de que noa volviera al país donde tuvo su primera relación por otro lado no quería que los dos se separaran sin embargo entendió que noa enfrentaba algunos obstáculos peligrosos después de todo las explosiones por sí solas habían hecho que incluso la anciana estelle se preocupara por la seguridad de la ciudad neutral ¿estás seguro de que es una buena idea? preguntó Daniel todavía estamos en guerra con el imperio Daniel se había acostumbrado demasiado a sentirse asombrado en esos cortos minutos que ni siquiera se inmutó cuando escuchó la palabra exnovia en cambio ofreció una visión objetiva de la situación política actual nuestras tres fuerzas aún se están recuperando respondió fight he oído a algunos de los ancianos decir que tenemos que esperar al menos 50 años antes de mudarnos al viejo continente no estamos perdiendo nada en este momento mientras el imperio se pudre en un páramo por supuesto el viejo continente no era un páramo al menos no todavía fight estaba exagerando para demostrar un punto aislar al imperio en el viejo continente paralizaría su crecimiento mientras que las tres fuerzas invasoras tenían todo el territorio de las tierras inmortales a su disposición la brecha de poder entre las dos partes ya se ampliaría lentamente en esa situación no tenía sentido forzar otras batallas no a lo sabía bien e incluso estuvo de acuerdo con la decisión de las tres fuerzas de detener la guerra durante algunas décadas aún así estaba considerando la idea de visitar el mausoleo y eso seguramente daría lugar a otras cuestiones internas de las tres organizaciones la colmena la familia elvas y el consejo estaban en paz ninguno de ellos se atrevería a traicionar a uno de sus aliados porque el lado más débil podría unirse al imperio si la situación fuera demasiado grave eso equilibraría nuevamente las fuerzas de esas tierras mortales y desperdiciaría los activos sacrificados durante la guerra sin embargo una repentina falta de mano de obra afectaría inevitablemente su crecimiento si no se fuera la colmena ganaría mucho menos de la ciudad neutral y vería que sus otros proyectos se desacelerarían para compensar la pérdida de uno de sus activos más poderosos tampoco había una solución real a ese problema ya que la colmena no tenía tantos cultivadores de rango 5 como las otras fuerzas no ha tomó su cuaderno con inscripciones y comenzó a enviar una serie de mensajes mentales a los otros ancianos en ese momento n-0-bel-b-j-n fue la plataforma donde este capítulo se reveló inicialmente en n-0-v-3-l-b-j-n nunca le había importado la política ni se había molestado en aprender a dirigir una organización entonces tuvo que confiar en el juicio de los ancianos para ver si ese era el mejor momento para comenzar otra misión además no le importaba pasar otros años en Divine Market City estaba mejorando de todos modos el mausoleo era sólo una idea que valía la pena probar pero no era una parte esencial de su entrenamiento la élder Julia respondió después de unos minutos y sus palabras resonaron en la mente de Noah no es un problema reemplazarte a ti y a Daniel en unos años la colmena sólo ha obtenido territorios áridos y los otros ancianos de rango 4 son suficientes para manejarlos sin embargo es posible que desees convertirla en una misión oficial es mejor involucrar a las otras naciones en este período particular la sugerencia de la élder Julia fue acertada la colmena tenía una dimensión separada y podía explorar la nación Odrea y su mausoleo sin ser visto sin embargo los otros países eventualmente notarían la ausencia de sus heroicos activos especialmente si uno de ellos fuera el llamativo Noé era mejor involucrar a las otras fuerzas en esa misión después de todo la colmena podía contar con una serie de aliados a los que no les importaba guardar secretos de sus organizaciones hacía tiempo que Faita había perdido su interés en el consejo era más leal hacia June y no haya que la trataban justamente y no le impedían actuar como quería el consejo incluso confió en ella y sintió la necesidad de compensar la forma en que la crió su paz se había beneficiado más al romper sus reglas que al aislarse del mundo al final el único problema real era la familia Elbas June no era miembro de la realeza y había un límite en cuanto a cuánto confiaba en ella la familia Elbas había una alta probabilidad de que solicitara que un portador real del linaje del rey Elbas estuviera en una misión relacionada con los secretos del dios del imperio organizaré algunas reuniones y los mantendré informados dijo la elder Julia hacia el final de su mensaje mental mientras tanto intenta no destruir la ciudad el mercado divino ese asunto terminó ahí correspondería a los superiores de las tres fuerzas llegar a un acuerdo ahora Noah sabía que el consejo y la familia Elbas no dejarían que la colmena se quedara sola en la nación Odrea aún así existía la posibilidad de que la elder Julia pudiera crear condiciones favorables si era lo suficientemente sutil con sus ofertas todas las fuerzas estaban ocupadas compensando las pérdidas sufridas durante la guerra y la información sobre la nación Odrea no era del todo confiable entonces fue posible llegar a un acuerdo que Ibe podría explotar pasaron más años en la ciudad neutral y las reuniones en los cuarteles subterráneos de Noah continuaron bajo la curiosidad de los heroicos activos de las otras fuerzas June y Fight siempre regresaban a las estructuras de sus organizaciones llevando rastros de batalla por lo que la mayoría de los cultivadores heroicos creían que Noah estaba dando lecciones de combate los temblores tampoco cesaron e incluso se convirtieron en verdaderos terremotos en algún momento ya que Noah siguió aumentando la cantidad de oscuridad utilizada en sus experimentos sin embargo sus pruebas no causaron ningún daño y los otros activos heroicos no se atrevieron a quejarse la mayoría de ellos tenían miedo de la fama que acompañaba al príncipe demonio pero otros querían unirse a su círculo privado ese deseo fue bastante popular después de todo Fight estaba a menudo en sus habitaciones y cualquier cultivador de rango 4 se sentiría bendecido si alguien como Noah les enseñara a luchar sin embargo los superiores sabían que la colmena estaba planeando algo la anciana Julia había anunciado su interés en explorar la misteriosa nación Odrea pero las negociaciones avanzaron lentamente ya que las otras fuerzas tenían muchas dudas sobre sus intenciones reales sin embargo la oferta era convincente y de todos modos no podían controlar el comportamiento de los cultivadores de rango 5 además el único peligro parecía ser la formación alrededor del país pero nadie creía que no pudieran convencer a los ciudadanos de abrirla cuando quisieran irse en cuanto a la limitación de la formación defensiva la elder Julia les dijo a las otras fuerzas que no había obtenido alguna clave durante su estancia allí el hecho de que la colmena pudiera otorgar acceso dentro de la nación Odrea a cultivadores heroicos la colocó en una posición ventajosa durante las reuniones y la elder Julia finalmente logró usar eso para obtener condiciones favorables cuatro años después de que no ha le transmitiera la idea a la elder Julia el june fight y damiel abandonaron la ciudad neutral para volar hacia la costa occidental del viejo continente los cuatro no se detuvieron y alcanzaron directamente el lugar donde no había partido para volar hacia el archipiélago de coral la costa del viejo continente estaba demasiado lejos de las islas por lo que la influencia de la colmena allí era débil sin embargo los cuatro años de reuniones le habían dado tiempo suficiente para hacer los preparativos necesarios para la tarea no ha sacó un objeto inscrito en la cima del quinto rango cuando llegaron al comienzo de la formación su mente ahora era lo suficientemente poderosa como para notarlo por lo que encontrar el lugar perfecto donde hacer que cualquier espectador potencial perdiera el rastro fue bastante fácil el grupo se sumergió en el mar y excavó el fondo rocoso justo al lado del comienzo de la formación entonces no ha arrojó una suave cortina sobre él y los demás l1 terarien 0 v3 l acogió la primera aparición de este capítulo en n0 bel.b1n la cortina era un elemento con inscripciones similar al que se usaba para cubrir la puerta dentro de las habitaciones de june ningún cultivador de rango 5 podría ver más allá y su posición en las profundidades del mar obstaculizó aún más cualquier investigación no ha envió un mensaje mental a través de su cuaderno en ese momento y una formación se iluminó bajo los pies del grupo y los condujo dentro de la dimensión separada donde los dos demonios los estaban esperando espero que haya algo interesante allí dijo flying demon ni siquiera puedo echar un vistazo a esa maldita estela debido a todo este secreto fire no pudo evitar mostrar su sorpresa cuando vio a los demonios y la dimensión separada sin embargo ella ya había hecho un pacto con la colmena como lo solicitaba el acuerdo ella esperaba aprender algún secreto no ha ignoró las palabras de flying demon y fue directamente hacia la formación frente a él y dreaming demon le sonrió a su amante antes de seguirlo el resto del grupo estaba justo detrás de no ha en unos segundos y la formación se iluminó cuando la pisaron cuando el halo desapareció no ha se encontró en un entorno que no había visto en más de 100 años pensar que volveré aquí pensó no ha mientras miraba a su alrededor antes de partir hacia la única ciudad en todo ese país la nación odrea todavía carecía de especies de bestias mágicas desde la formación defensiva y el mausoleo hizo uso de la mayor parte del aliento en el área pero su número de soldados parecía ser el mismo no ha barrió el área con su energía mental mientras volaba seguido por sus compañeros los diversos activos humanos en el terreno no pudieron escapar de su conciencia y tampoco notaron su presencia el grupo alcanzó la ciudad escondida y aterrizó frente al castillo construido en su centro los guardias que patrullaban allí notaron su presencia en ese momento pero se quedaron dormidos tan pronto como entraron en contacto con el aura de fight cuando llegaron al salón principal del castillo encontraron a una anciana que llevaba una corona dorada sonriéndoles y saludándolos con palabras tranquilas bienvenido estoy feliz de que el diablo encapuchado haya decidido regresar no ha estudió a la anciana con interés pero sus ojos se abrieron cuando la reconoció la mujer coronada tenía el pelo blanco pero había algunos mechones rojos peinados alrededor de la corona dorada en su cabeza ese peinado en particular y los tonos rojos le recordaban a la niña a la que los ciudadanos de la nación odrea llamaban señor ¿lisa? preguntó Noah y la sonrisa de la mujer se amplió cuando escuchó su nombre su gesto también confirmó la sugerencia de Noah y él no pudo evitar analizarla más al darse cuenta Lisa era sólo una cultivadora de rango 3 en la etapa gaseosa su mente estaba incluso en el tercer rango por lo que nada de ella podía escapar a la inspección de la conciencia de Noah Noah sabía que Lisa no era ni siquiera una década más joven que él aún así había envejecido demasiado rápido su apariencia actual era demasiado vieja para un cultivador de rango 3 que no había vivido más de 150 años encontró la razón detrás de eso bastante rápidamente el Dante ante Lisa tenía una larga cicatriz por la que siempre se filtraba aliento la herida parecía vieja y parecía que nunca se había curado por completo Noah supuso que su cultivo había sufrido muchos reveses lo que finalmente la llevó a envejecer como si fuera una plebeya no has envejecido ni un día dijo Lisa mientras se levantaba del trono y miraba a sus compañeros pero esto no significa que no hayas cambiado Noah sólo pudo mirar a los heroicos cultivadores detrás de él ante esas palabras cuando llegó por primera vez a la nación Odrea todavía era un cultivador solitario que no tenía ningún aliado tampoco tenía ninguna organización detrás de él y su poder era demasiado bajo para hacerlo relevante en el ambiente político del mundo sin embargo ya no estaba solo su viaje finalmente lo llevó a encontrar un amante un par de amigos y compañeros de confianza incluso tenía una de las organizaciones más fuertes en todas esas tierras mortales que lo respaldaba su poder también lo colocó entre las élites del mundo y sólo unos pocos monstruos viejos aún superan su nivel había conocido a un guerrero despiadado hace más de 100 años pero ahora sólo veía un monstruo que se había apoderado de todo lo que el mundo había tratado de mantener alejado de él ¿viniste a liberarnos? Lisa preguntó con un poco de impotencia en su tono siempre había creído que alguien eventualmente recompensaría su amabilidad pero no se engañaba del todo Noah estaba claramente por encima de las filas humanas y a los seres en ese nivel generalmente no les importaba un grupo de cultivadores humanos además la formación defensiva había logrado notar a su grupo sólo después de que cruzaron las fronteras del país lo que significaba que tenía que ser excepcional incluso entre los activos heroicos estaba segura de que alguien con un estatus tan alto tenía otras razones para regresar a su nación devastada y lo único que se le ocurrió fue el mausoleo primero exploraremos el mausoleo Noah rápidamente confirmó sus sospechas te unirás a la colmena si no encontramos nada malo en su interior a Noah no le importaba que los soldados de la nación Odrea se unieran a su organización eran sólo cultivadores humanos pero eran guerreros experimentados que se habían visto obligados a luchar por sus vidas desde su nacimiento incluso las mejores organizaciones no podrían entrenar guerreros tan adecuados para el viaje de cultivación cada uno de esos soldados podría convertirse en rival de los mejores talentos del mundo con los recursos adecuados especialmente los más jóvenes sin embargo no estaba exagerando cuando dijo que primero tenían que explorar el mausoleo el dios del imperio era demasiado misterioso y toda la nación podía ocultar secretos que ni siquiera podían empezar a imaginar el cuidado era el requisito mínimo cuando se trataba de algo relacionado con una existencia divina entiendo dijo lisa mientras movía hacia el fondo del pasillo donde colocó su mano en un lugar específico de la pared una serie de inscripciones se iluminaron y una puerta oculta se abrió para revelar un pasaje rocoso descendente lleno de líneas brillantes todos en el grupo de heroicos cultivadores analizaron esas líneas brillantes e incluso noa no pudo evitar estudiarlas su mente ahora podía notar características que había pasado por alto en aquel entonces las líneas eran viejas su objetivo principal parecía ser el transporte de aliento hacia las capas más profundas de la estructura al tiempo que liberaba parte del mismo al medio ambiente se parece a un sistema de irrigación que usa aliento en lugar de agua pensó noa mientras daba un paso dentro del pasaje aunque no puede ser tan fácil las filas heroicas no eran sólo una cuestión de densidad de aliento había leyes involucradas en esos niveles entonces la afirmación de que el mausoleo tenía áreas de entrenamiento adecuadas para cultivadores del primer al sexto rango significaba que las capas más profundas teóricamente presentarían algo más que sol o aliento ni no murió en batalla hace unas décadas dijo lisa tan pronto como vio a no a entrar al pasillo tenía familia e incluso nietos todavía están vivos l1 lagón fue testigo de la primera publicación de este capítulo en n0 bel b1 n no escuchó esas palabras pero no detuvo su avance lisa tenía suyas fueron sólo palabras destinadas a aumentar las posibilidades de asegurar un futuro para su país nadie en el grupo de no habló mientras lo seguían por el pasillo e incluso fight se abstuvo de hacer comentarios sobre su ex novia la razón de esto fue el aura tensa que había comenzado a filtrarse de la figura de june no tomó su mano cuando notó su reacción y ella bajó la cabeza para ocultar su expresión no puedo evitar rodearla ya que ella me ganó para atraparte a ti primero dijo june después de soltar un suspiro la verdad era que no estaba celosa de nina pero su intención de batalla provocó una reacción instintiva a lo que pensaba que era una derrota no estaría contigo si no fuera por ella dijo no en un tono cálido antes de señalar después de todo incluso el más mínimo olor a su energía mental sería suficiente para matar a todos los niños que se cultivan en la primera capa miradas curiosas se dirigieron a los seis extraños que caminaban por el mausoleo los cultivadores de rango 1 intentaron inspeccionarlos con sus mentes débiles pero sólo pudieron distinguir sus rasgos faciales sin entender nada sobre su poder no hay los demás no se detuvieron caminaron directamente hacia la tercera capa cuando encontraron alrededor de un centenar de soldados que se inclinaron cuando se dieron cuenta de que estaban en presencia de cultivadores heroicos el grupo tampoco se detuvo ahí y se esforzó por llegar al corredor que conducía hacia la cuarta capa aún así sólo encontraron una pared que tenía una matriz de teletransportación al final del corredor que conducía a la cuarta capa del mausoleo el mar de conciencia de no había sido demasiado débil para alcanzar esas profundidades durante su estancia en la nación odrea las líneas brillantes que cubrían la totalidad de esa estructura solían pesar demasiado en su mente nunca había explorado más allá de la tercera capa pero su conocimiento de las aliento reunido en el país para proporcionar un área de entrenamiento adecuada para los cultivadores de ese nivel estoy empezando a pensar que mi vida es solo una serie de dimensiones separadas maldijo flying demon en voz baja pero dreaming demon rápidamente acarició su hombro para consolarlo no no podía culparlo por sentirse abatido flying demon había pasado la mayor parte de su vida dentro de leo ninguno de los otros cultivadores de rango 3 en el país pudo alcanzar esa profundidad ya que carecían de los medios para mejorar sus mentes hasta los límites de los rangos humanos el camino por delante era suyo sin embargo no activaron la matriz de teletransportación de inmediato los expertos no sabían que encontrarían al otro lado y las malas experiencias de los demonios fueron suficientes para que Noah dudara sobre ese lugar aún así eso no significaba que estuvieran renunciando a su misión sólo necesitaban hacer algunos preparativos de antemano los seis heroicos cultivadores no salieron del mausoleo se pusieron en contacto con sus organizaciones justo en el pasillo y les advirtieron que la misión podría durar un tiempo por supuesto Fai y Hune hicieron público solo algunos detalles no hay la colmena al consejo no le importaba que Fai pudiera verse obligada a pasar años en la nación odrea no habrá batallas en el corto plazo y la pérdida de un cultivador de rango 5 en ese periodo no afectaría su influencia general en los continentes la carga inaugural de este capítulo se realizó a través de N0V3LB1N sin embargo tanto Ive como la familia Elbas expresaron sus preocupaciones a los reales no les gustó que no hubiera un portador real del linaje del rey Elbas en la misión pero tuvieron que ceder a las demandas de la él de Julia ya que la colmena tenía la clave para cruzar la formación defensiva aún así comenzaron a preguntarse por qué la exploración de una nación aislada requeriría tanto tiempo en cambio Dave tuvo diferentes quejas con la daniel y los dos demonios desplegados en esa misión la mayor parte de su poder desaparecería mientras dure esa exploración cuatro cultivadores de rango cinco no eran activos con los que se sintiera cómodo usándolos para algo tan misterioso después de todo la colmena contaba sólo con diez expertos en ese nivel y daniel continuar en decidir a la ligera sin embargo las perspectivas de obtener algo relacionado con el dios del imperio eran demasiado atractivas y el hecho de que la colmena obtendría la mayor parte de las ganancias no era algo que pudiera pasar por alto además con la formación de copia activa en sus territorios más importantes se necesitaría un ejército similar al desplegado contra el imperio chandal para derrotarlo la situación política también estaba a su favor ya que las tres fuerzas invasoras tenían un enemigo común y cambiar de bando traería equilibrio en una situación que de otro modo sería terrible el consejo y la familia el vas no podían arriesgarse a eso en un periodo en el que tenían que centrarse en su crecimiento en aquellos días ocurrió lo inesperado chas ing demon decidió intervenir ya que no estaba claro qué camino era mejor seguir y envió un mensaje directo a los expertos de la colmena desplegados en la nación odrea incluso daniel lo recibió las organizaciones no están destinadas a retener talentos sino hacerlos florecer sigue adelante lucha crece y no dudes la colmena ha prosperado en islas ávidas no caerá en una tierra bendita luego la elder julia les que chasindemon pasaría los siguientes años difundiendo la formación de copia en los territorios áridos obtenidos recientemente su figura estaría a la vista en ese periodo y su sola vista ahuyentaría cualquier fuerza que pretendiera explotar esa debilidad temporal de la colmena para frenar su crecimiento los demonios no y damiel pudieron concentrarse de todo corazón en su misión después de enterarse de eso con el consejo y la colmena decididos a continuar con la exploración la familia elba se sintió obligada a ceder a sus demandas y abandonar la idea de enviar allí a un portador del linaje del rey elbas en cuanto a los ciudadanos de la nación odrea estaban viviendo un raro periodo de paz el imperio había interrumpido su formación tras la derrota en el nuevo continente a esos soldados no les importaría esperar un poco más para obtener su libertad déjame ir primero dijo dreaming demon cuando el grupo hubo arreglado todo y estaba listo para activar la matriz de teletransportación nosotros añadió flying demon mientras estaba al lado de su amante frente a la formación noano se opuso eran los miembros más fuertes del grupo y tenían más posibilidades de enfrentar lo que ocultaba la dimensión separada además tenían los cuadernos especiales con inscripciones que 37 habían ideado por lo que existía la posibilidad de que pudieran advertir a los demás una vez que estuvieran en el otro lado la matriz no necesitaba aliento externo la formación dentro del mausoleo ya le proporcionó toda la energía necesaria se activó tan pronto como los dos demonios tocaron sus líneas los dos desaparecieron después de que las líneas liberaron una luz cegadora y no hay los demás esperaron a que les informaran sobre la situación en el otro lado sin embargo parecía no haber necesidad de usar los cuadernos ya que flying demon reapareció unos minutos más tarde y los instó a unirse a él es mejor si lo ves con tus ojos dijo flying demon y el grupo de cinco tocó las líneas brillantes que los envolvían con luz blanca antes de transportarlos al otro lado de la matriz la luz blanca aún brillaba en los ojos de Noah cuando los efectos de la teletransportación se desvanecieron pero rápidamente descubrió que el cielo era la causa de ese fenómeno el cielo era completamente blanco e irradiaba una luz constante que parecía extenderse sin cesar en todas direcciones Noah pensó en algo al ver esa escena y los dos demonios se volvieron hacia él al comprender que tenía ideas similares a las de ellos los tres no pudieron evitar pensar en la escultura que habían visto en el palacio mortal el nuevo entorno tenía un cielo blanco que irradiaba una luz perpetua y un terreno azul que contenía esas extrañas características el terreno azul era una cualidad icónica de la pieza de tierras inmortales y los seis habían visto una luz similar al otro lado de la fisura creada durante la ascensión de la mano derecha de Dios aún así era difícil establecer una conexión con el plano superior especialmente para los cultivadores que no tenían acceso al conocimiento contenido dentro del palacio mortal no fue una inmediata y razonable porque era demasiado increíble como para siquiera pensar en ello sin embargo eso no se aplica a no y los dos demonios los tres habían visto la escultura que representaba el universo conocido por el divino arquitecto había una esfera más grande en esa estructura y su color era el mismo blanco puro que llenaba el cielo en ese momento además ya habían hecho esa conexión durante la ascensión de la mano derecha de dios por lo que les resultó más fácil pensar en esa loca posibilidad es esta una réplica más ambiciosa preguntó el demonio volador el dios del imperio debería ser mucho mayor que ella no rápidamente rechazó esa hipótesis y este imperio chandal acababa de aparecer en el periodo en que ella se fue las líneas de tiempo no encajan los tres tenían una vaga idea de cuando había vivido el arquitecto divino según los registros recuperados en el palacio mortal ella había ascendido hace seis mil años el imperio chandal tenía sólo unos pocos siglos de existencia en ese periodo no y los demonios no conocían los límites de las entidades divinas pero la información que poseían parecía conducir en una dirección diferente existía la posibilidad de que el dios del imperio hubiera interactuado con el arquitecto divino pero esa dimensión blanca no parecía su estilo por supuesto esas eran sólo hipótesis ninguno de ellos sabía qué hizo el dios del imperio cuando desapareció podría haber regresado antes a las tierras mortales e interactuado con las entidades divinas de esa época sólo para encargar ese trabajo deberíamos centrarnos en otro tema intervino de amindemon descubrir qué es esto tiene prioridad sobre descubrir las razones detrás de su creación june fight y daniel observaron esa interacción con expresiones confusas pero no desviaron su atención del mundo que los rodeaba la dimensión separada parecía inmensa y tenía una densidad de aliento similar a la del nuevo continente la formación estaba en medio de una vasta y arida llanura que presentaba una serie de montañas solitarias en la distancia no había bordes visibles la llanura se extendía en todas direcciones y conducía a diferentes entornos que el grupo no podía ver desde su posición además había algunas hebras de hierba que crecían escasamente en ese terreno que de otra manera estaría sin vida el hecho de que una dimensión separada real en lugar de algo creado por existencias poderosas no hay los demonios ya habían superado esas consideraciones estaban haciendo todo lo posible para encontrar algo que negara su idea inicial de ese lugar aún así todo parecía apuntar en esa dirección tenemos que afrontarlo continuó dreamindemon incluso encaja con lo que sabemos sobre la cuestión del dios del imperio si dijo flying demon con un matiz de desgana en su tono pero por qué irse después de haber construido este lugar se lleva piezas cada vez para traerlas aquí había un punto negro en la esfera blanca de la escultura concluyó no a y aún más desgana llenó las expresiones del demonio ante sus palabras l1 lagón fue testigo de la primera publicación de este capítulo en n0 bel b1 n incluso si no sabían mucho sus ideas parecían demasiado acertadas como para negarlo te importaría explicarme preguntó june mientras pateaba el tobillo de no a para reclamar su atención fight y daniel no pudieron evitar asentir internamente ante ese gesto no querían ser ellos quienes interrumpieran la conversación entre aquellas entidades amenazantes sólo entonces no se dio cuenta de que los tres aún no habían establecido la conexión y no le importó resolver sus construida con piezas reales del plano superior tan pronto como mencionó las tierras inmortales los tres hicieron la conexión con los detalles vistos a lo largo de sus vidas la similitud de esa dimensión con lo que sabían sobre el plano superior pronto se volvió demasiado evidente para ignorarla una oleada de asombro los invadió en ese momento la sola idea de que hubiera tal tesoro escondido frente a sus ojos era increíble sin embargo todo tenía sentido si tomaban en cuenta que habían vivido toda su vida compartiendo esas tierras mortales con una entidad divina que no aparecía en público con demasiada frecuencia seguimos adelante ¿verdad? preguntó flying demon y la ceja de no se arqueó mientras le respondía tengo que recordarte lo que no hicimos cuando vimos el palacio mortal ambos demonios revelaron una sonrisa ante sus palabras y partieron a explorar el área desde una perspectiva más amplia no a los siguió rápidamente y los otros tres expertos hicieron lo mismo no necesitaron una explicación para comprender que no estaban retrocediendo mientras los seis volaban más alto notaron que el resplandor blanco comenzó a afectar sus esferas mentales el cielo exudaba una presión que impedía que los seres vivos débiles se acercaran a él el único problema era que incluso los cultivadores de rango 5 eran simplemente existencias débiles a los ojos de un plano superior el grupo se elevó en el aire pero pronto se sintió obligado a detenerse la luz blanca había comenzado a afectar sus capacidades mentales y sólo Drea Mindem parecía capaz de que les daba suficiente visión de los alrededores el entorno que llenaba su visión se parecía al nuevo continente con la única excepción de que el resplandor blanco llenaba cada rincón de ese mundo no había ninguna bestia mágica a su vista pero otras plantas escasas comenzaron a aparecer una vez que movieron su atención a la distancia allí no había viento lo que empezamos por atrás y vemos si hay alguna diferencia con el camino hacia adelante preguntó flying demon y sus compañeros ni siquiera necesitaron asentir para expresar su aprobación pasaron volando por la formación para buscar los límites de ese lugar el grupo pronto descubrió que no era difícil seguir su posición incluso si carecían de señales claras la densidad del al al aire disminuiría a medida que puesto del pasaje incluso empezaron a encontrar formas de vida más complejas los primeros árboles aparecieron después de que abandonaron la llanura y pequeños parches de matorrales comenzaron a llenar el terreno que se volvió más oscuro a medida que se distanciaban de la matriz de teletransportación el único problema con su exploración fue la constante luz blanca que irradiaba el cielo lo que finalmente los obligó a avanzar a pie no había noche en ese extraño mundo el cielo seguía brillando sin cesar sin dejar de traspasar los límites de sus mentes incluso con mares de conciencia en el quinto rango los seis expertos no pudieron sostener esa presión continua que intentaba perforar las paredes de sus esferas llegar al suelo no resolvió ese problema con el paso de las semanas incluso la sutil presión que llegaba al suelo empezó a pesar en sus mentes y los obligó a resguardarse de la vista de ese cielo opresivo los seis tuvieron que cavar cuevas profundas para evitar el contacto directo con la luz blanca y tomar breves descansos para liberarse de la presión acumulada durante la exploración solo uno o dos días de descanso fueron suficientes para que sus mentes volvieran a su punto máximo aún así el hecho de que necesitaran esconderse de la luz en primer lugar les hizo comprender que la dimensión no estaba destinada a seres de ese nivel por supuesto eso no fue algo que los afectara demasiado el resplandor del cielo fue una influencia positiva en sus esferas mentales ya que fortaleció sus que pudiera recibir si quería volver a confiar en las propiedades de su energía mental en su opinión la dimensión separada ya había cumplido con los requisitos de un área de entrenamiento adecuada para cultivadores heroicos a medida que exploraban más el suelo azul comenzó a volverse marrón debido a la falta de aliento en su tejido el entorno había comenzado a perder las propiedades que lo hacían parte de un plano superior y estaba volviendo a los estándares de las tierras mortales fue en ese momento que el grupo vio las primeras bestias mágicas de la dimensión separada eran criaturas raras en el cuarto rango que se alimentaban perezosamente del aliento del ambiente para alimentarse pero algunos de ellos se involucraban en peleas complicadas con bestias de un nivel similar la población de esa fauna aumentó a medida que el suelo se volvió completamente marrón e incluso comenzaron a aparecer algunas criaturas en las filas humanas el nivel de las bestias disminuía a medida que avanzaban pero su número aumentaba ya que esas áreas eran increíbles para seres en las filas humanas su falta de un mar de conciencia también les hizo ignorar la presión constante irradiada desde el cielo por lo que no experimentaron ningún inconveniente cuando cazaban en la superficie los límites de la dimensión finalmente llegaron y aparecieron como un acantilado agrietado que conducía a un vacío que a menudo se ve en estructuras similares los seis expertos se giraron en ese punto y continuaron analizando el entorno mientras regresaban a la matriz de teletransportación tenían una dirección general y para entonces ya habían recopilado algunos datos era hora de sumergirse más profundamente en la dimensión no había cazado y estudiado algunas bestias mágicas a lo largo del camino pero no pudo encontrar ninguna diferencia con las criaturas que poblaban el mundo exterior incluso sabían igual por lo que rápidamente abandonó la hipótesis de que pudieran tener características inusuales debido a ese entorno único el único patrón que pudo ver en su especie fue que las criaturas que podían vivir bajo tierra estaban más pobladas el l1 lagón fue testigo de la primera publicación de este capítulo en n0 bel b1 n eso lo llevó a concluir que el cielo los afectó de alguna manera que no pudo ver en el lapso de unas pocas semanas después de todo no vio ninguna criatura voladora en ese periodo e incluso las bestias más altas eran más raras en comparación con las más pequeñas parecía haber una selección natural que privilegiaba a las criaturas que ponían la mayor distancia posible con el cielo sin embargo la mayoría de los datos recopilados de las bestias en las filas humanas no eran para alcanzar los territorios donde el suelo era completamente azul y cumplía con los requisitos de un plano superior incluso las bestias en las filas heroicas encontradas justo después de la matriz de teletransportación sufrieron el mismo problema el grupo solo veía la parte inferior de la cadena alimentaría las criaturas que se habían beneficiado de ese entorno tenían que ser las que vivían en las áreas centrales no hay los demás tomaron un descanso cuando llegaron a la formación y caminaron hacia las montañas solitarias en la distancia ese lado de la dimensión siguió un patrón similar y seres vivos complejos comenzaron a aparecer cuando el grupo abandonó la llanura para ingresar a esa nueva área la única diferencia estaba en el poder de las formas de vida allí que eran mucho más fuertes en comparación con las que se encontraban en el otro lado planes mágicos y bestias comenzaron a mostrar su presencia mientras el grupo avanzaba sin importarles la densidad cada vez mayor de aliento en el aire seres que no se limitaban al nivel inferior del cuarto rango se convirtieron en algo común en esa tierra misteriosa parecía que sólo el área alrededor de la matriz similar al nuevo continente cuando cayó por primera vez también comenzaron a aparecer algunas raras criaturas voladoras noa reconoció la mayoría de esas especies y notó que todas ellas eran los tipos más fuertes de ese tipo de bestias mágicas parecía que el cielo pertenecía sol o a las distintas especies que portaban las mejores características de sus tipos no no detuvo sus estudios de la fauna durante la exploración algunas de esas especies mostraron algunas de las mejoras que habían obtenido debido a ese ambiente extremo no fue nada especial simplemente tenían habilidades y matas un poco más fuertes pero esa característica comenzó a manifestarse con más frecuencia a medida que el grupo avanzaba hacia el centro de la dimensión sin embargo ocurrió un hecho inesperado mientras avanzaban por los valles formados por las montañas solitarias un suave vendaval comenzó a soplar desde una dirección aleatoria y barrió a los seis cultivadores con su aire cálido los miembros del grupo de no pensaron demasiado en ello ya que estaban más interesados en las formas de vida que los rodeaban aún así sus conciencias se volvieron más delgadas bajo la influencia de ese viento y sus mentes se expandieron hasta alcanzar un estado mental similar al experimentado por noe durante la transformación no ha pudo mantener el control durante esa sensación repentina porque ya la había experimentado una vez su mente volvió al peculiar estado que había experimentado durante la transformación el mundo de las leyes quedó desnudo ante sus ojos y el simple movimiento de su energía mental le hizo alcanzar nuevos niveles de comprensión sin embargo esa sensación desapareció tan pronto como el vendaval los cruzó y se dispersó en el aire daniel y fai cayeron de rodillas cuando su conciencia perdió la conexión con las leyes sintieron como si se hubieran quedado sin poder cuando sus mentes volvieron a un estado normal sin embargo sus individualidades pronto llenaron sus cuerpos y les devolvieron la fuerza que habían nutrido durante todos n0bel.b1n june también vaciló pero logró mantenerse en pie incluso si jadeaba por aire cuando sus ondas mentales mostraron su presencia nuevamente en el mundo material solo no hay los demonios no experimentaron ningún inconveniente después de ese evento repentino aún así sus ojos escanearon el entorno con movimientos bruscos mientras intentaban encontrar la causa de ese fenómeno la verdad es que incluso los tres se sintieron asustados cuando perdieron el control de sus mentes el temor de no ha supero incluso el de los demonios ya que pensó que algo había salido mal con su cuerpo y estaba a punto de convertirse en un dragón maldito sin embargo esa experiencia había sido completamente inofensiva excepto por los pocos segundos de lucha por los que estaban pasando fight june y daniel en realidad parecía que las exclamó mientras luchaba por ponerse de pie y fight hizo lo mismo mientras se acerraba a la bata de june sin embargo june no estaba del todo estable y estuvo a punto de caer ante ese tirón pero no la tomó en sus brazos levantando a fight en el proceso no respondió la pregunta de daniel ya que tampoco estaba seguro de lo que habían experimentado solo podía ese campo y dio una breve explicación que podría darles una idea de lo que había sucedido ese viento ha obligado a nuestras mentes a sintonizarnos con las leyes no sé cómo es posible algo así pero puede ayudar a los cultivadores heroicos si lo experimentan de vez en cuando no hace falta decir que sus palabras dieron origen a oleadas de conmoción dentro de sus compañeros después de a no mientras su mirada vagaba por el paisaje en su mente estaba tratando de recordar las sensaciones que acababa de experimentar con la esperanza de poder entrar en ese estado por sí misma en algún momento no entendió la razón detrás de las diferentes reacciones de los miembros de su grupo ante las palabras de Graham in Daemon quedó claro que sólo los cultivadores que ya habían formación y los raros momentos de iluminación cuando experimentó con su oscuridad su mente también tocaba ese mundo durante sus sesiones de meditación aunque sólo fuera por breves instantes los dos demonios estaban en etapas superiores dentro del quinto rango y tenían una existencia divina como su maestro ya habían expresado su individualidad lo suficiente y estaban en la fase en la que tenían que aprender a ejercer las leyes trean min demon estaba por encima de su amante en términos de comprensión ya que no tuvo que pasar por mil años de estancamiento pero su poder siempre había sido increíble después de todo ella era una cultivadora de rango 5 en la etapa sólida aún así flying demon se había recuperado durante su período dentro de la colmena y era una existencia orgullosa en la cima de la etapa líquida incluso si parte de su potencial se había desperdiciado en la dimensión del arquitecto divino su camino había llegado al punto en el que también tuvo que aprender a manejar las leyes por lo que su interacción con ese mundo ocurrió con más frecuencia en cuanto a los otros tres cultivadores de su grupo solo june había interactuado con las sin embargo en ese momento había sido solo un vistazo la iluminación forzada que había experimentado ahora había durado más es esto posible preguntó no a mientras acariciaba el cabello de june hay vientos que fuerzan la iluminación como característica de las tierras inmortales ese descubrimiento fue demasiado sorprendente para alguien como no a que estaba tan interesado en optimizar su entrenamiento si encontrara una manera de estudiar y explotar esos vientos su comprensión del mundo aumentaría a pasos agigantados y le daría acceso a un conocimiento más amplio sobre el aliento crear energía superior no sería un problema en ese momento e incluso otros proyectos serían mucho más fáciles si pudiera alcanzar la comprensión de un cultivador de rango 5 máximo sin embargo nada era gratis en el mundo del cielo y la tierra su justicia demon no dejó de notar el entusiasmo en su mirada y decidió explicar el asunto más a fondo y en todos sus aspectos si bien toda iluminación es generalmente buena el hecho de que sea forzada es un problema el viento no afecta tu mente simplemente lleva leyes crudas y caóticas que tu conciencia analiza cuando entra en contacto con ellas una pequeña bocanada puede mejorar tu comprensión general pero una tormenta destrozaría tu individualidad estás diciendo que podría haber tormentas allí arriba preguntó no a y un dejo de entusiasmo apareció en su tono cuando pensó en las innumerables posibilidades en las que un ser divino podría hacer uso de ese fenómeno no a suspiró de amindemon antes de volver a hablar acabo de descubrir que probablemente hay vientos hechos de leyes en las tierras inmortales según la lógica de este mundo las tormentas deberían existir como una forma de calamidad para los seres divinos pero te sugiero que huyas si alguna vez te los encuentras por supuesto treamindemon estaba tratando de ser razonable porque sabía que a no a le resultaba difícil reprimirse cuando se trataba de mejorar su poder rápidamente sin embargo ella lo seguiría con gusto dentro de una tormenta de leyes si él encontrara una manera de explotar su potencial sin embargo primero tenían que estudiar esa dimensión ya que podría darles una ventaja significativa una vez y si lograban ascender dado que el viento podía imponer leyes allí existía la posibilidad de que ocurrieran otros fenómenos naturales peligrosos en las zonas centrales en las zonas altas en las Gracias.